Con la E ¡Hacia acá, entré! Es que no me funciona, ¿por qué mierda? Oigan, 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 oigan Ah, no, no funciona ¿Qué pasa? Pueden verme para ver si lo estoy haciendo bien, por fin Ya, pega, pega, pega Ok, es F1 Pego esto aquí, así, ¿verdad? No, 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 tienes que pegar lo que mandaron, o sea, todo Todo, 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 ajá Tiene que decir F6, en esa línea tiene que decir F6 en un lado Tiene que decir Bind, F6 ¿Así? Ándale eso, dale enter Y dale escape Y F6 O F6 y ya Ahí está, listo Ah, ok, creo que ya Y quita la consola por si acaso, para que no se filtre la IP Que la filtre, que la filtre, para que nos descalifiquen de una, wey A la mierda, que filtro ¿Qué te pasa, Vicky? Bien mala Por la pura práctica Ok, chicos, de primera necesitamos 50 mil de madera Todo está por 20, según yo Entonces se farmea No te preocupes, va a estar fácil Necesitamos también 5 ornos Pero ahora que estamos los 5 Pueden decir 2 a farmear ¿Y a quién quiere farmear? ¿Materiales? Yo farmeo A ver, pero es que hay farmeo de componentes que son barriles o farmeo de materiales Necesitamos motopicos o picos Yo barriles Ya Ok, Dari Dari Nosotras Madera 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 Madera, a minerales A minerales Metal y piedra Vamos top 5 Vamos top 5 ¿Pero por qué han entrado 5 a ti? ¿Por qué están poniendo F? Todos Entre ellos saben que van a perder F Estamos jugando Eñe, vamos a poner Eñe, BF e Eñe Se cagaron Pero se está hablando por ti, Dari Ah, puta madre ¿Por qué F? No sé ¿Estamos hablando por acá o por allá? Ya puse F yo también Eh, a lo mejor ya no se echaron y no se echaron Si leyeron la instrucción que dice ¿Qué? A ver, escúchame Que si si leyeron Escúchame, Mari Cuando ponemos el TC En cuanto ponen un TC Va a aparecer una Un área Ah, sí De protección para nuestra instrucción Entonces tenemos que ponerlo en putiza Para escoger el lugar Ah, pues lo ponemos en putiza Y después, antes de la hora Se puede destruir Y lo podemos esconder, ¿vale? Exacto Se puede esconder Ah, oye, Furro ¿Te acuerdas que dijiste ayer una idea De poner como una base chiquita Y una grande? No se puede Solo puede ser una base No podemos tener dos Ah, y de hecho también el TC No puede estar escondido en paredes Tiene que ser en puertas ¿Dónde nos vamos? Andale, sí O sea, porque... Miren, chequen Chequen Ahí el team Ahí les puse dónde Hasta arriba Aquí el chat Ahí me... Recomendó Lauta Pero, pues... Siento que es buena sport Donde... Donde le dije que yo iba a ir Me dijo, no, nosotros vamos a ir ahí No los recomiendo Y dijimos, puta madre Que bueno que te dijo eso Que bueno que te dijo eso Donde están... Donde... Ah, ya vi, ya vi Madres, no vio nada Ah, la verga Hasta acá Hasta aquí Ok, ok Ok, ok Estamos muy lejos Estamos muy lejos No sé lo mejor Cerca de... Pero no hay pdp ahorita No hay pdp ahorita En la primera hora No hay pdp, amigo Vamos rápido Es mejor irnos a la segura Que aquí cerca Porque aquí están todos Literal Vale, vale, vale Empece correctly La pd madre Porque está cayendo Mi pdp directo Ayuda Paga el internet, Conter No, pero es que lo pagamos En 10 minutos Empieza esto No lo creo ¿A ti te cayó, Vicky? No se puede matar Sí, yo pensé que me estaban trollando Poniendo F Pero otra vez ya no... Me conecta Me conecta ¿Qué pasó? No, ni siquiera puedo ver el chat otra vez Mira, mira Estaban pagando el internet No, no, ya volvió No large counter Está que ponen el chat Está que te hablan Yo no estoy en stream El mío no... Con counter Ah, sí, conmigo no se puede matar ¿Por qué? Hemos regresado, tío No entiendo No, esto empieza por invitar gente Que no paga el internet Y tal vez lo pagamos ayer, güey Qué pdp Lo pagaron ayer en el límite del día Y ya se los cortaron Sí Sí Es que no estábamos... Estábamos de viaje Ya, me acordé No, hombre Oye, Mari, ¿por qué no me regalaste nada a mi cumpleaños? ¿Cuándo cumpliste años? Hace un mes y pico Y la guinoxxi me regaló cosas No me acordaba que habías cumplido años Cuando vengas otra vez te doy tu regalo de cumpleaños ¿Quién eres? ¿Qué quieres de cumpleaños? ¿Qué quieres de cumpleaños? Un Ferrari Oh, ya se, ya se te regalo 350 dólares de un Rivals Eso ¿Qué opinas? Oh, tío, deja el móvil 150 dólares ¿Por qué no te regalas? No, no, yo te invité a esto Entonces lo que ganes te lo regalo yo O me de todo con el feliz cumpleaños ¿Hola? No entiendo, español, por favor Spanish Hola Hola Hola, ¿qué tal? Disculpa Lo que pasa es que Only... Only Spanish Only speak Spanish Ok, ok, ok ¿Qué es eso? ¿Cuchasura que está acá? ¡Hola! ¡Hola, amigos! No nos van a matar porque son cyndes de miqui Delte es peruano Con razón Está hablando español Only Spanish Ya acabamos Una buena base, amigos Voy a poner la música de Linky Park cuando vaya a pepear a la gente Iguality, iguality para ustedes, iguality Como nos vamos a comunicar ahora La nueva canción, la nueva canción como es gente, no la he escuchado la de Linky Park ¿Han visto a su nueva cantante? Ya la escuché cantar Deja un poquito que desear, pero es que también compararse con Chester es una huevada Tu, 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 está chévere La canción de Linky Park no la he escuchado, no la he escuchado Pero la he escuchado cantar en vivo Y la puta madre, siento que le falta potencia, pero supongo que, no sé Mano, teclea, carajo Mano, revive a Chester, bien cojudo, ¿cómo deja morir a Chester si es cantante? Bien huevones Van a hacer gira, creo ¿Sí? Entonces dije, según yo si hay premio para todos, pero ayer lo corrobore Me metí a la página para chester Ah, mira, trescientos cincuenta dólares que nos vamos a llevar, más, más quinientos que nos va a dar María cada uno ¿Qué dios? ¡Qué chistoteo! Se lo pudo ver el infierno, ¿me oyeron? Se murió, dale No lo puedo agarrar Fíjate, se le cayó mi roca y no puedo agarrarlo Y ahora Pica al F6, amigo, pica al F6 Ah, ¿sí? No, es troll, ¿no? No es troll, amigo Espera, estoy en Minecraft todavía Oye, ¿cómo se agarraría la roca? Con click Pero supongo que aquí no se puede O sea, supongo que es cuando inicie Con E O sea, mi líder no sabe cómo agarrar la roca, no sabe cómo tropear, tío, cómo agarrar la roca Güey, dije con E, ¿verdad? Pues es que hace rato no entraba, déjame mierda Tabi, tabi, líder Afuera Melether Chicos Los que van a... Los que van a farmear, no farmeen armas, farmeen componentes porque se craftean fácil, ¿ok? Se puede craftear todo desde el inventario, ¿ok? Ah, ¿todo? Ajá, todo, todo, no ocupamos Warbench, o sea, puedes craftear donde sea Ajá Ajá Ah, no sabía eso Ah, bueno, muy fácil No lo tiene armas, lo tiene componentes y mejor crafteamos, ¿vale? Ah, vale, vale, vale Ah, entonces va a estar muy fácil, gente Para que no quite espacio Sí, es muy fácil todo, en realidad todo está hecho, en realidad ¿Y por qué no tienen tan pocas por el line, o por qué? No, pues a lo mejor porque... Ajá Porque Mari no se venía a agarrar, bueno, también es verdad Supongo que porque... Pero si la cajutaan la... Si nos raidean, pues GG, a lo mejor puede ser más complicado, pero la idea es... Vamos a... Va a haber como cuatro camas para cada uno en la base Vamos a poner camas, no sacos Este... Y vamos a poder exponer ahí a gusto Sí, también Oye, pero y tema de los hornos ¿Qué? O la mesa... La mesa biológica, ¿cómo se llama ese huevo? ¿Eso también es en el inventario? Eh, los hornos no Los hornos sí ocupamos Los hornos creo que los van a dropear y así los... Que todo está como que todo te lo puede dropear todo, ¿sabes? Es como un UHC Speed Run, ¿no? Como un UHC Run Menos mal invité a turn Ándale, como un UHC Run Habla de Minecraft, ¿no? Porque si no lo entiendo Ah, bueno, ándale, es como eso O sea, literalmente nos van a dar todo Este... Y ya... Todo cocinado, todo así Y ya, bueno, si no nos dan los hornos Sí sería craftearlo O sea, los materiales es muy fácil, o sea, no perderíamos nada, ¿sabes? Como un pico con smelty Es Sam, ándale Ahí está Ahí la mejor forma de entenderlo, ¿eh? Espera, ¿qué dijiste de los componentes de que lo craftearamos directamente? Sí, mejor las armas... O sea, no luteen armas O sea, bueno, si matan gente, pues sí Pero no luteen... O sea, no luteen armas Luteen componentes Pues de que... Si vamos a raidear una base, luteen componentes y así Y agarren la casa Tenemos que defender la casa A ver que sí, confía Vamos a intentarlo Como destruye el nexo Es que sí, vamos a raidear y vamos a ganar En la parte de... En la fase de PvP Yo creo que él puede irnos no tan mal Vamos a mandar a Mari Y si muere ya no vamos ahí Gente, pero... Si muere revivo... Si muere revivo, o ya no Yo voy a cuidar la casa Sí, revives Ah, ahí es... Sin cosas Si, no, sin cosas Sin cosas, sin cosas Ok, ok Yo creo que el mínimo... Yo creo que el mínimo... O sea, bueno, el máximo que podemos romper Hay que romper unos tres TC's Dos o tres, estaría bien ¿Qué es TC? O sea, el... No sé ¿Qué es TC? Por cierto ¿Dónde se guardan los materiales? Ahí Como en la cama de Begos El evento El armario Ah, verdad El armario, anda, exactamente Como... 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 Gente, falta un minuto Un minuto, un minuto para... En el armario... En el armario... En el armario no van a poner nada Ok, chicos El armario nada más se queda así vacío, ¿vale? No van a poner nada Gente, desapareció mi piedra Amigos, están muy listos Estamos listos, chicos Nos vamos yendo caminando hacia allá, eh De una Pero estamos con piedra ¿Con qué voy a romper, no? Hola, Roshino Me llega el pincho Gente, pases una piedra Igual, creo que... F1 barra kill, ¿ok? En caso de... Pero ahorita no lo hagas No, pucha Ya sabemos si nos vayan a tempear todavía Había... Lo del F1 barra kill, eh No me acuerdo... Creo que sí se puede, pero... Mira, Dari Esa piedra es buena Dodoxea el server, ¿no? Si le picamos al F1 Ah, sí, no... No, nos da el escape de reaparecer No es lo mismo No, si pones F1 Pon console clear Y se borra todo lo que tengas antes Ah... Ok, déjame hacerlo Solo escríbelo O sea, escribe console y te va a salir A ver, F1 Y le das al tap Para todo completar Console clear Me tuve que nerfear a mí mismo No tengo piedra, así que... No hay problema Chicos... Veintitrés segundos Vámonos Vamos a estar bien Todos aquí son pros Ya... Conte eres pro de Minecraft Vicky de Apex Darick... No sé, ¿tú qué eres? Fortnite Yo soy... El Fortnite Lo quitaron de muchos torneos por pro Ah, ya está ya ves Es cierto, es cierto Él hizo trampa en el torneo de Gref por pro La trampa Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Tú de que eres pro Yo soy pro Es que ser chévere Y que me inviten Ya puse Ya puse... Ya comence, no puedo salir Ok, ya, ya... Ah, puta madre Ya... Oye, entonces vamos a... ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡No, chicos! ¡Corran, Nora! ¡Ah, lo dijo Churro, ¿no? ¡Reíamos! ¡Vamos a D7, 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 chicos! ¡Amigo, ya tengo un min de sulfuro, eh! ¡La bebé! D7, amigos. Vámonos, vámonos. Y yo tengo salud. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya su madre! Vayan looteando componentes y eso, chicos. ¡Ten gente de derecha! ¡Maten, maten! ¡No se puede! Vayan agrandolas todo, todo lo que puedan, amigos. No, nada, con la fría es tardadísimo. Igual nos va a tocar en hielo, así que no va a pasar nada. O sea, el hielo no nos va a hacer daño ni nada de eso, ¿vale? Ah, ¿no hay efectos por clima? No, no hay efectos. Va a salir la noche, pero solamente es la temática, pues. O sea, no nos va a dar frío, no, nada. O sea, solamente se va a hacer de noche, pero no afecta a nada, ¿vale? Vayan, tíos, no tengo piedra. ¡Por favor! Me doy el contacto de alguien, güey. Ok, ok. Gracias. Me des lindo. De este equipo. Pero si tú es la capital. ¡Mare, tú no puedes! ¡No eres la cara de mi equipo! Yo hablo en el chat y digo... Por más que no hablo que ramos, no puedes. A ver, dice Mariblock. Y ya lo dice Michi Palami. ¡Ese güey es el mismo! ¡Ese güey es el mismo! ¡Ese güey agarró un caballo! ¡No mames! Ok. ¡Gente, tengo picotaladro! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Guárdalo, guárdalo! ¡Ahí están viendo materiales! ¡Chasumo! ¡Ya empezaba ya! ¡No, no, 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 no! ¡No hay PvP, chico! ¡No, pero... ¡Qué rasos! ¡Ese, tengo 20.000 de piedra! ¡Qué mierda! Como el picotaladro se saca bien rápido. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Así mero! ¡Igual necesitamos más metal que piedra, eh! ¡Piedra no te vayas a llenar de inventario la piedra, amigo! ¡Ese te lo perdí! Hay que mejorarlo todo de... De... De metal. Eh... Bueno. Ah, vale, acá están. ¡Full componentes, chicos, eh! ¡Full componentes! ¡Ese le digo a la señora del supermercado que me busque! ¡A la mamá del niño, Dari! ¿Esto es una moto? ¿Qué es esto? ¡Ah, sí, hay moto! ¡Hay moto, verdad! ¡Es la nueva actualización de Ruf! ¡Oh, chicos! ¡El nuevo parche, el nuevo parche! ¡Alguien, quédense conmigo! ¡No mames! Bueno, vámonos. ¡Ahí nos vemos en D7, chicos! ¡No, no! ¡D7, D7! ¡De hecho, que alguien vaya con churros! Para que vayan poniendo ya una vez los cimientos. Porque después... ¡Ah, es cierto! ¡Vamos! ¡Ayúdame tú, Dariq! ¡Ayúdame tú! ¡Vamos! ¡Yo tengo chico taladro! ¡Nos vemos, noobs! ¡Uy, nos vamos a abocinar, amigo! ¡Mala! ¡Pendejo! ¡Ah, sí, nos lo maricen, güey! ¡Cierro, chicos! ¡Tank, tank, tank! ¡Cierro, chicos! ¡Oh, hay un oso! ¡Uy, lo van a matar un oso! ¡No, los van a matar un oso! ¡Ay! ¡Están en la moto, no! ¡Ay, brothers! ¡Ahí está! ¡Vamos a dándole! ¡Inglés! ¡A D7, chicos! ¡A D7! ¡Ay! ¡Ah, espérame, Dariq! ¡Cómo voy a bajarme para acudarme, amigo! ¡No hables con el enemigo nunca! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡No! ¡¿Quién es este huevón?! ¡Ah, este counter! ¡Jajaja! ¡Qué ok, huevón, dice! ¡Coyle, coyele! ¡Si me mata un oso ahora sería muy malo, ¿verdad? ¡Y depende! ¡No a tanto! Le ponemos cama igual, pero... ¡Ajá! ¡Ah, pues sí, con cama! ¡Mama, balacera! ¡Acaba de comenzar! ¡Me escucho balacera, concha! ¡Esos son los bots, supongo, ¿no? ¡Vicky, yo estoy contigo! ¡Si nos mata el oso, voy a probar! ¡Quiero pensar! ¡Ah, bien! ¡Ni siquiera me gusta! ¡A la verga! ¡Venla, ya da la moto! ¡Pues escucha bombar! ¡Taca, que raidea! ¡Ya, taca, raidea! ¡Taca, que se escucha! ¡Sí, cabrón! ¡WTF! Hay que llegar! Ponemos la base y ponemos el armario de una a mi... ¡Miraric! ¡Vale, vale! De hecho, voy haciendo el armario ¡Aquí están sonando puntazos! Tengo el armario ¡Tengo! Voy a hacer este... ¿Dónde están los hornos? ¡Ah, no! Necesito piedra para esa hueva ¡Piedra, sí! ¡Pero yo tengo piedra! ¡Aquí! ¡Ah, necesito combustible! ¡Vamos por nada! Tengo que adentrarnos un poquito más ¡Quítate! ¡Lentamente gota! Vale, iba a quitar y que estaría gota ¡A ver, espera! Yo, tú dime dónde yo llego Tengo... Voy a hacer cinco camas Ventas ¡Camas! ¡Haz camas! ¡No saco! Si puede ser camas, estaría mejor ¡Ah, la verdad! ¡Bueno, ahí se saco por las dudas! Pero las camas están... O sea... ¡Igual sacos por mientras! ¡Vale! ¡Oh, bueno! Pero es que todo se farga más rápido Acá hay uno, ¡Pum, Pum, Pum! ¡Pum, Pum, Pum! Déjame... Sí, todo eso por 20, de hecho Necesito madera, güey ¿No tenemos madera? Toma, toma, puta Tengo cien, güey Yo tengo dos mil, pero aún no llego ¡Vale, me están saliendo test para aquí! ¡Tengo solamente piedras! ¡Toma, pongo el cimiento! ¡Qué sé! ¡Tené cien! Pero necesito craftear el de este, el cimiento A ver, pre... Ahí está A ver, hay que hacerlo a la altura Yo estoy llegando con un poquito de madera, así que... Ahí, güey Vale, 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 vale Hay que hacerlo a esta altura ¡Vamos a la verga esta! Voy a sacar madera, un segundo ¡Ya tengo el cimiento! ¡Toma, se ocupa madera! Darío, porque son un putazo Quien te importante Yo estoy con un huevo montico ¡Talada, también ya! De monemonefe de peorita Saca madera, voy a dejar en rápido amigo ¿Cuánto de más manos llevas? ¿Cómo quitar? Sí, si llevan otro muestro hijo de perra ¡Ah, hombre güey! ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto de más manos? Bueno, eso te pone 120 millones Y tú, unos dos mil mínimo Graficéate... El armario de una... Mi Taric ¿Ya lo tengo la moto? ¡Tengo de la mano! Ah, sí, no tengo la mano Ponerme la mano Pueden, voy a ponerlo rápido amigo y una semilla y me da miedo separarme de Vicky, así que mejor me voy se llevaron a empezar que estaba acá al araco al araco no chas, no tengo tiempo para agacharme, quiero ir con Vicky y me da miedo perderme ah ok, ya vi donde estábamos, ya vamos a estar bien estamos bien, bueno, por ahora voy a llegar a la madera no te preocupes, tienes que ser positiva Vicky confía hola, aquí estamos, tienes mi madera tienes mi madera, tienes mi madera dice tome conseguí otro pico, loco ah, está acá allá les vendo mi madera para la mierda nos vende, dice a cuánto, a 350 dólares haganse toma, toma te la dejo adentro te dejo la madera la madera y la piel te la dejo adentro adentro la dejo? si, gracias voy a conseguir yo también le dejo adentro entonces arma ah, espera, voy a dejar las camas, dejo las camas adonde? adentro también adentro, pero no sé, es que no sé cómo las voy a acomodar wey hay un oso, hay un fucking oso ahí me hacen un martillo porfa ay, espérate, primero me voy a hacer un hacha bueno, yo hago la base chicos oigan, voy por piedras para los hornos o ya tienes para los hornos? voy por más madera, necesitamos más madera, no? si y piedra, y piedra también estoy haciendo la base lo más rápido que puedo chicos un poquito más rápido mamá mi hijo podemos echar a counter mamá no le pague, ya no le pague este tipo se derrumba eh me empezaba a pelear todo este camiando a mis esquivas y de miedo considera que este es el líder conter entonces si, digo que este es el fin de nuestra amistad el líder conter hay que que puedan meter más madera ah, tengo un verdadero en el centro, en el centro hay madera, hay piedra y madera como su pinche y la puta piedra si mi amistad ha sobrevivido a jugar LOL con counter Podemos sobrevivir cualquier cosa Adentro de la casa Sí, adentro de la casa Porfa Igual si alguien se puede craftear un cofrecito Que tenga metal o algo así Estaría padre para ir En los cofres también Para que no se pierda el loot O llegue alguien y nos lo robe también Recuerden que si quieren También para asegurar cofres y todo eso Y las puertas Hagan el code lock normal No el que tiene código El que es como un botoncito ¿Lo ubican? Ah, el que es mierda Ah, el que es mierda Ese, ese lo podemos abrir todos No, ¿tenemos metal ya o no? Mmm... No, no hay uno No, creo que no Igual si consigo un hornos Hubiéramos sacado el fuel de la moto Para hacer los hornos, güey Si no se pendejamos ahí Tengo más Tengo 20.000 de madera Voy para allá Vale ¿Y fuel? ¿Alguien viene fuel? ¿Puedo hacer mojado? Tocando Tengo, tengo, tengo un barrio rojo Tengo fuel, tengo fuel ¿Cuánto necesitan? No, me siento re pesada Ok, yo me ve ¿Dónde te dejó la madera? No puedo subir ¿En el medio? Pero si no influye nada Sí, no Ni que fuera Güey, pero no Me siento más pesada O es por la hacha Dios mío, Mari siendo más chinga No, no, Mari no Confía Mira, acá te la dejo Vale, gracias ¿Cómo hicieron todo esto tan rápido? Yo, pues, hicieron pura vergüiza ¿Y cuál de estas es mi cosita para dormir? Nada es tuyo Nada es tuyo Está bien Tengo otro picotala de la gente Para que vean Voy por más madera Lo malo es que un huevón ya se llevó todas las piedras de acá Los odio Ok, yo hago los hornos No se preocupen Estoy haciendo Voy a hacer molotov Voy a hacer molotov Oye, ¿les puedo tirar así molotov a la casa de otros? O todavía no Como para que no vayan construyendo Creo que aún no Oye, pero ¿cuántos hornos hago, amigos? Peri, por favor, no hagas que nos echen Ok, trataré Parque guíame Me está ignorando de mis hornitos Yo te dije que sí, que cinco Ah, bueno ¿Dónde es la zona de hornos, churro? Eh, afuera Afuera Gente, ¿tienen cofre o todavía no? Porque tengo un montón de cosas para guardar Sí, nos pueden robar, ¿eh? O si no, métalos aquí adentro Ah, soy imbécil, hermano O sea, no, se supone que se evita que nos roben Porque cuando alguien se mete a la burbuja de otro equipo Literalmente se empiezan a morir Pero todavía tenemos TC, ¿no? Sí, ya Ya tenemos Ah, bueno, ok Yo ya lo puse, pero verifíquense todos Verifíquense todos, por favor Autoríjense ¿Cómo nos verificamos? Nada más denle clic derecho y ya Puta, me voy a desautorizar Con la E, con la E, perdón Amigos, ¿cómo era para agarrar la mitad? Es hablar español a todos, me vale, verga Espera, ¿cuál es el TC? El armario Ah, entonces ya lo hice Sí A la mierda Se quema instantáneamente el metal Ay, qué bueno ¡Quítalo con Mari! Hagan Yo quiero matar ¿Por qué? Ay, quiero matar Para hacerlos Encontré carga explosiva Las latas Vale, vale Guarden Desaparaciones Vayan guardando cofres Por favor, chicos Ok Pero, ¿dónde son los cofres? Pues vayan haciendo con metal Vayan haciendo con metal Ya tengo metal Bien, bien Ok, ¿dónde pongo los cofres? ¿Dónde pongo los cofres? Mari, o sea, poderte Chat Digo, chicos Chat Necesito rope Necesito rope ¿Cuántas? Ah, yo también tengo cuerda Ah, gracias, chicos Gracias Yo estoy autorizada, ¿no? Sí, ahora es automático Voy por más madera ¿Dónde están? Es que apenas lo iba a hacer yo Para... Voy a poner compras acá, gente Afuera ¿Afuera? ¿Por qué? Porque me dijeron que si entraba la burbuja Se moría O sea, pero no instantáneamente Pero se va muriendo Pero aún así puede entrar, ¿no? Bueno Fue culpa de Churro Churro me hizo afuera Yo sigo órdenes Afuera, pero ya Busquen barricadas de piedra Para ir ya barricando afuera ¿Barricadas? Conchas ¿Pero eso tengo que aprender? Consigo madera Todo lo tenemos aprendido Ok Ok Yo lo que voy a hacer ahorita Es poner los cofres Y voy a ir como ahí guardando cositas Voy a la gasolinera Yo a crapear Voy a hacer Ándale Vayanse de acuerdo Los que van a crapear Y los que van a farmear Los materiales, chicos Porfa Necesitamos un metal ya de una, eh Piedra Por si acaso Tantita Mi 20 Nomás 20k Pero ¿Para los muros? Ok O no ¿Cómo? Ah, sí Para los muros Sí necesitamos piedra Ustedes consigan piedra igual Full piedra, chicos Piedrita No hay radiación, entonces No hay ningún efecto Pero se le queda De alguna forma No sé eso Eso sí, no sé Si hay radiación, chicos ¿Mande? ¿Qué? ¿Dónde pongo este? Quería ver si Es que no encuentro Eh, oye, churro ¿Te parece? O sea, los cofres Los pongo acá con la cama O sea, hay una zona especial para cofres Este Nomás No me construyan aquí En este lado Ni en este Ok, les voy a hacer lo que no me deben de construir Si pueden quitarme este bag, please También tiene martillo Que lo puedo quitar Ah, yo tengo martillo ¿Dónde puedo conter los cofres? Para colocarlos No sé de quién sea No lo puedo quitar yo Tiene solamente el dueño O lo rompen, please Yo no sé ni cuál soy dueño Eh, yo tampoco Pero debería aparecer ahí, ¿no? Mira, Vicky El de este debe de quedar así como en el otro lado Así como este quedó Aquí Pero ahorita lo hago Nomás quítenme los sacos de aquí Para ¿De quién es esto? O si consigo guardar O si hago algo para quitarlo Con... Así estaría padre ¿Dónde estás, churro? Estoy aquí 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 Necesito contar este cofre Pon los cofres Aquí abajo Aquí, aquí Abajo de esto Y aquí abajo también Estos los puedes dejar, counter Estos los puedes dejar Me estás disparando Oh Ok, ok Nomás estos dos de aquí Estos dos de aquí, porfa Estos dos Y ahí se mierda el otro Voy a guardar cosas en un cofre No pasa nada Ahorita quitamos los sacos Los sacos de los dos Para que me den la visa Oye un perro Ok Voy a llevar Tengo la tarjeta verde No, que en el multitivo No, estoy en el de huevo Bueno, a ver, sí, quítate Ya Tenía taladro Y me hizo minar ahí Ya sé, amigo Iba a ser un martillo Para ver si era mía A la cama Y la quitaba de una Pero... Pues sí Ahora va a ser el pelo No sé si ya no tengo cama No, pues ya no tengo cama Me la chingaron No, pero aquí hay cloud Aquí O sea, sí Pero la pude haber quitado El de soar Oigan, si tenemos un taladro Porque estoy picando piedra Con esta chingadera Sí, piquen piedra cuando te tengan Pero si pueden tener taladro Estaría mucho mejor ¿Cuántos taladros tenemos? What the fuck ¿Cómo qué? No, wey ¿Cuántos que... Mari? ¿Cuántos taladros tenemos? ¿Uno nomás? Yo tengo otro, yo tengo otro Y ahí les da uno Un gofre Somos tres, tenemos tres Ah, ven Voy por uno entonces Para ir a recoger más materiales Yo voy a scrapear ya, eh Metal y piedra, ¿no? Le disto que alguien Me empiece a ayudar A conseguir metal Y me traiga Para empezar a fortalecer La base, chicos Ok, vamos al momento Al domo Necesitamos full metal, amigos Oye, sí ¿Por qué estás en esto? ¿Dónde estás? Pues creo que como son muy pros Supuestamente no iba a haber pros La verdad, ni idea Pero sí O sea, la gente no dejó de joder De que había puros pros De cinco mil Bueno, cinco mil horas Son poco de veinte mil horas ¿Y si hay? Sí No sé Bueno, aparte de mí No sé Pero son todos, ¿no? Oye, no veo a churro Para tirarle el oro Digo, el... Ya voy Voy en medio, voy en medio Gente, dejen Quemando madre en los hornos Para tener este... El carbón Y ese es polvo Pero lo necesito cocinado Lo necesito cocinado Metal y sulfuro No, no, no Cocinado Si pueden meter a los hornos Ok, lo voy a colocar en el horno Todo cocinado Les farmeo Ok, si tengo los tópicos Pues me pongo a farmear Metal y sulfuro Estamos, estamos perdiendo Caminando Son tan feos Metal y sulfuro Ajá, metal y sulfuro Necesitamos No necesitan Low fuel Sí, también Low fuel también Para los hornos y todo También estoy agarrando Low fuel Todo, o sea, se necesitan todo Como mil de low fuel, así Ajá, mucho más Mucho más, sí Ok De hecho, si agarras uno de mil Te va a dar como Unos diez mil, yo creo Está por veinte Supongo que Te va a dar mucho Vale, chavales Qué rápido fue ¿Cuántos tordos tenemos? Porque estoy llevando un Como su pinche de metal Dos Bueno, haga más, haga más, haga más Ah, no, ese, ese Igualmente Es automático, ¿no? Ah, no dije Yo creo que ahorita También voy a reciclar Para, bueno, no Es que no sé Si buscar la cuerda Y el, o sea No, olvídalo Creo que no está necesario Ya, voy a dejar Una base en rose Cabrón Voy a dejar un cofre El metal y todo eso Ya Qué bueno que La tiza sin wood Sí, tuve que estudiar Quién iba a construir Es que yo ayer Anoche me puse a hacerla Como tres veces Con el auta No sé si lo conoces Sí, sí Me enseñó a hacer la base Y me la aprendí en memoria Y dije, bueno Y ya Vale, chicos Necesito rope Alguien tiene rope Y ustedes De donde mis decisiones Mira, llevo cinco de rope Si alguien puede conseguirlos Eh, bueno Pueden craftear los High external stonewall O sea, los muros de piedra Irlos poniendo alrededor Estaría padre Y también puertas de ese Lo que están ahí Las chicas Este, vale Yo ya estoy consiguiendo piedra Y Si pueden conseguir una rope Por favor, lo necesito Yo casi llego Creo que dejé ahí Creo que dejé ahí En el cofre ¿En el cofre? A ver, vale Choco, choco, choco Un cofre nuevo Y las chicas Ah, el muro Para dejar todos estos minerales Y poder ir a Recolectar más Sí, ¿cómo? ¿Mai, traes motopico tú? Sí, pegué Ah, encontré otro Y una Encontré motosierra también Voy, voy, voy A la ver Yo tengo el motopico Estoy sacando Piedra y Metal Ajá, piedra y metal Metal ahorita necesito que cocinen Todos full metal Pero piedra también vamos a necesitar para hornos Y es fácil, es que las piernas no valen la pena de hacer las tarjetas, ¿no? ¿O sí? Como la hagas de dinero Ah, nice Ok, hay una persona por aquí Ok Ok Ok, ¿quién va a hacer los muros de piedra para darle toda la piedra? Tú ¿Qué? Tú Tú deberías hacerlo Oye, yo sigo recolectando los materiales Bueno, déjalos ahí y luego los ponemos al final Está bien No, ya hay gente del domo ¿Me viene la forma más fácil de dejarnos minerales? Dale, aquí y luego ponemos ahora wall frames Puertas de garage También necesitamos gears Necesitamos gears Que son como los engranajes Gears, chica en inglés No, no Si alguien tiene metal que... Bueno, no, nada Olvidadlo Uy, encontré... Enemies, enemies Enemies vape El streamer, enenin No, no, enemigo Ah Enemies vape No los escucho, no sé dónde están Ve La puta madre Armas ¿Qué necesito para un subfusil? Muelle metálico Concha, subida Oye, soy yo ¿No se le gasta la duración al pico? No, no se gasta Creo que no, eh Qué bueno, loco Bueno, tengo otro y una motosierra también Dale ¡Vamos! El crudo me lo llevo Hombre, yo la primera vez que construye un pinche ruso Nunca me imaginé Que tengo 80 de metal de alta calidad ¿Es lo que necesitamos? O sea, sí, pero... Sí, también todo Metal de alta calidad y metal normal de los dos Ya ¿Metal fragments? ¿Metal normal de sulfuro? Ah ¿Metal fragments? Para todas las balas Y también para las jeringas, creo, ¿no? El sulfuro El sulfuro, no Las jeringas es con metal fragments y low fuel Ah, ah Oye, amigo Necesito su ayuda Eh... Dime, hermano Es que voy a cambiar una cajita militar Que siempre tiene cosas así super OPs Y necesito que alguien venga ¿Pero dónde estás? A recoger toda la cosa de abajo Pero no hay PVP, güey Ah, no, pero es que tengo el inventario lleno ¿Y en tanto está esta madre? Es que también estoy full inventario Tengo que ir Es que aparece cada 5 milisegundos Ya apareció otra vez ¿Y qué tanto es? Ah, la verga Pero, marcalo ¿Dónde está? Ah, fuck, man Con G, ¿me ves, no? Hay explosivos En el mapa lo puedes ver Ahí va a tirar cosas como cuerda Ah, en la púpula Está cerca No, la cuerda no la tiene Si la cuerda la necesita churro, güey Sí, no tienen nada Necesitamos todo, literal Es que, se los juro O sea, me acaba de aparecer un AKM4 No, como les digo Armas No lo tienen armas Lo tienen componentes Es mejor Pero igual, quédense con una arma O dos, mínimo Seguro Pero no lo tienen Lo tienen componentes O sea, sí Si puedes llevar Lo que puedas Lo sé cuatro, sí Lo sé cuatro, sí Lo sé cuatro, sí Había bastantes cosas baneadas Pero no me acuerdo Creo que si era así este Si no me equivoco Aquí Los fragmentos y estos Los voy a dejar en ese cofre De acá del centro Uy, acá hay un gringo La verga Hay un hueón con lanzamisiles Y aquí What the fuck, bro Ya, me dio Tengo una lanza Yo, me siento como un ¿Hola? No, aquí no van las ventanas Van arriba No, ya estoy full ¿Qué tío? Bueno, voy a dejarlo todo Alex, te paso el tuto Para que luches ¿Hay mochila? No sabía que se podía Craftar la mochila Se puede craftar la mochila No, no, no Craftar la mochila Wey ¿Cómo hago para partir algo a la mitad? Grande, Sparky La mochila es small backpack ¿Cómo se hace la grande? Se llama backpack Se llama backpack Ah, ya me acordé Mochila Mochila, mochila No, no está baneado No, no está baneado Si, la mochila Ni idea No, alguien está subiendo el domo Me va a querer robar No, no, no Tírala, tírala Le bajo el Ay, aquí va igual Aquí esto va así Nah, mames A mí me hace increíble esto, ¿eh? A la mierda Llegué, perros Ahí está Dari contigo ¿En qué parte estás tú? Este, conté, para arriba Yo estoy hasta arriba Yo estoy arriba también Oye, ¿cuántos fragmentos de metal necesitas? Eh... Un barro Necesitamos mejorar toda la base de metal Yo creo que unos... Eh... Doscientos mil, maybe Tal vez O más Ok Nunca he mejorado una base Es que es la primera vez que construye una base La verdad, no sé cuánto Pero sí necesitamos mucho Pues sí Todo lo que se pueda Vayan Exacto, exacto Vayan trayendo, vayan trayendo Les voy a llevar lo que traigo Eh, mira Conseguí bastante cuerda No me acuerdo cómo subir Vale, bien, bien, bien Más barriles Necesitamos combustible Más barriles ahí, acá Me da pena no llevármelo Me voy Sí, pero los rojos sí convendría que los looteen Ah, esto no lo necesito Muy tarde Porque el fuel sí lo usamos para mucho Vale Voy bien, ¿verdad? Gracias, amigos No se puede hacer minas, Ferny Las minas sí están baneadas Bueno, las landmines están baneadas Más madera tengo de sobra Increíble Aquí voy a agarrar explosivos Así que no importa Uy, me tengo una falda Ya, ya estoy reconectando metal Suéltame el brazo Contra, ¿qué estás haciendo? Porque estoy subiendo y me encontré una falda Se me cayó Vámonos Mira, Darik Te voy tirando cosas ahí donde estás Y agarra Y te llevas todo Vale, vale Uy, un arma No te muevas Yo solo encontré una pistola de mierda No te muevas ¿Dónde estás? Igual sí pueden Ah, no te voy a ir Me he olvidado A ver, voy rápido Ah, yo te vi Los yaches no Ok Piedra todavía necesitamos Me dicen si caí contigo las cosas ¿Eso caí contigo? Creo que piedra no lo necesitamos por ahora ¿No? Para hornos, ¿no? No, no vi nada Y para los muros externos también Me vi No sé si hay un fuel abajo, ¿eh? Los muros externos Puta Yo no sé cómo bajar ahí, ¿eh? Ok Ahí no se puede bajar, creo Mejor A ver, dime si esto va a caer contigo A ver Creo que ya cabré la base, ¿no? Acá hay unos guantes Ah, sí, acá Aquí de costura, aquí de costura Tiraste de aquí de costura Vale, vale Un arma Listo, lanzamos Ah, la miércoles Huevón, ¿qué es esto? Escuela estadounidense Huevón, ¿qué es esto? Espera, un segundo, un segundo Aquí no tengo tanto espacio, tampoco yo Te jodes Uy, son unos hornos A la bestia Eh, furro ¿Qué pasó? A ver, cuando dice furro me confundo No tengo realidad esto, ¿qué voy a hacer? Ok, y creo que ya con esto haces de todo Sí, ya Ya hice los picks Alex ¿Te sorprendió, Daric? Es un montón Aquí no sé qué están echando Ok, ya está la base completa Ahora sí ya necesito el metal para ir mejorándolo, amigos Estoy cocinando ahí Ok, hay un poco de metal que le di a Daric, eh Por ahora tengo 15.000 y ya conseguí más En el TC no metan nada, amigos Por favor Pues a mí me dijo la UTA que no me tira nada No, saquemos esto y metamos esto de acá Nada, le quedan... O sea, nada que no requiere eso Oigan, necesitamos el charcoal para algo Lo puedo tirar a la verga No, no, no Es para balas, para pólvora Necesitamos Sí, para la pólvora Eh, cofres ¿Alguien puede hacer cofres dobles? Oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué está pagó? ¿Le falta madera? Sí, sí Hay un oso, güey Cofre... ¿Dónde? Chavales, me sientes con bien, sí Ya se fue No, 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 no No, 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 no Mátalo, güey, no te pasas, bebé Ya se fue, ya se fue Esto me pongo a morir, mi vida Pasó al frente a mis ojos Mari, toma, ponte... Te voy a tirar unos guantes, ponte los Ahí te los dejé ¿Dónde están las pinches camas, güey? Nunca nadie se había preocupado tanto por mí Gracias Entonces en el... Necesito ser wiki también, chicos Yo tengo, a ver, te voy a... Churro, ahí quédate Te voy a soltar aquí Este, mira, cuerda... Aquí los cofres... Bueno, sí, sí Ok, no, te lo meto en el primer cofre a la izquierda Porque eso, tengo varias cosas Todos los componentes van ahí Arriba estamos un... Uy Ah, pensé que te lo de mi casa por un segundo No salió el nombre de Mari No, Dari, cállate, mierda Literalmente baneado ¿Qué te pedí, Vicky? ¿Qué te pedí? Bueno, ahí les he hecho un par de cosas Te pedí para las camas Seguen kit y cloth A ver Seguen kit Seguen kit no tienen mucho, ¿verdad? Eso que dije ahí es lo que tengo Lo que tenía, pues Contra, ¿sigues sacando cosas de ellos o ya no? Uy, sí Vale, voy Mira, aparece cada como cinco segundos la caja Va, voy El furro se va a quedar campeando ¿Y no hay nadie más? ¿No hay nadie más ahí? No, creo que la gente está arriba Espera, espera No, no, no Las horas las voy a poner en otro... Ah, arriba hay más Claro, es que arriba hay tres de esas Pero hay gente arriba ya De cosas no de colocar Cosas no ordenadas Ay, pero son dos balas de liga No, porque si no nos vamos a hacer unos... Ah, ¿por qué me llenaron un cofre? Eh, Vicky, ¿puedes quitar los sacos de abajo ya, please? Cuando puedas ¿Todos? Sí, todos los sacos ya Ok Y Vicky para la mano Creo que ya todos tienen sus sacos Sí, sí, ya le pusiste acá todo Ok, ya los quité Uy, tengo más D-Wing Kids, eh Que se quedaron acá abajo Ándale, ándale, ándale Sus camas van a estar por pisos, por nombres El P1 es el piso 1 P2, piso 2 Ah, bueno Ya, ya según ya les puse sus camas Según yo, no sé Según yo ya Ok, dale y listo Te vas a tirar más cosas, eh No, no te vas tirando ya Aquí encontré un montón de cosas Ah, son todas las que te había tirado antes ¿Dónde estás, churro? Sí, 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 sí ¿Arriba? Ah, estoy aquí en el primer piso Ok, ¿tienes espacio? Ah, ya estoy aquí Toma, toma Yo le voy colocando los metales Gracias, Vicky ¿Los que voy? Me dice sí, me dice sí Te cae ¿Dónde los metales, Vicky? ¿Dónde los pongo? Todo el metales Ya no sé, o sea, ellos Metal fragment, mételos ahí Ah, sí, sí, sí Máscara de metales Eh, Mari, si ya farmeaste mucho Te cayó No, más tengo 26.000 de metal, eh No, tíramelo Mira, acá tengo más Acá tengo más Mira, acá hay 20.000 Acá tengo dos 9.000 Acá tengo 280 de esto Ok Y ya estoy cocinando más Dame chance Vale, ahorita el hierro que vaya sacando Va haciendo puertas de hierro Porfa Está roto Para, 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 un segundo Ya, creo que se me cayó ¿Las puertas de hierro? Las puertas de hierro, porfa Ok, me llené todo ya Ahora vengo entonces Ok Tú llévate todo a la mierda Ahí que sobre Llevamos un montón de componentes Y así, o sea Estamos haciendo lo que tenemos que hacer No se pueden Si quieres las armas como dice Churro, tíralas Pero no, no estorban Si llegas a base y las guardas No, estamos cerca Estamos cerca Los guardo y ya está Sí Ok, voy a tirar esto Shit, metal door Shit Eh Shit, metal door Shit es mala palabra Es la que dice Andale, shit, metal door Esa Haz varias No seas varias Ok Oye, hay una bala que me rasó la cabeza Cuidado Cuidado Que te comienzan al PvP Ey, en media hora comienza el PvP A todo esto Todo chill Pero a la mierda Sí, ya nomás estoy mejorando el metal Ok, ¿Dónde las pongo? Uy, te di, te di En las de donde hay de uno Mari, pero por dentro Las de afuera todavía no las pongas, ¿vale? Vamos a practicar el aim Ok, pues, buen aim, ¿eh? ¿Qué es de adentro? Diría yo Empezar a poner los cofres ¿Quién se encarga de poner cofre de armas? Cofre de tal Es que hay cofres pero hicieron un cagadero O sea, no está organizado esto Es que tengo que Conten, me lo tiran como si fuera esto No sé Tengo que ir rápido Supongo que si sacan, ¿no? Sí, que así Se tome un poquito el tiempo De acomodarlo ahí Y ya Churro, solamente las de adentro No las de afuera, ¿cierto? Sí, nomás Ándale, las que están aquí adentro Así como puse esa, ¿ya está bien? No más Esta, esta por ejemplo No, esta está mal Esta tiene que dar hacia la calle Ah, tiene que dar hacia la calle O sea, mira, por ejemplo Esta Tiene que dar hacia adentro Así Ajá Y esta que A ver, ponla Hacia la calle Ándale, así Ponla ahí Ándale, así Mira, tienen que dar las dos puertas así, ¿vale? Para que no puedan Mira, eso es para que A la hora, mira, a ver esa Para a la hora que ellos Abran esta No puedan pasar, ¿ves? Solo tengo Ok Si me entiendes, pues La de afuera para adentro Y esta para afuera Listo Ya le hago Vale Hágale, pues Ok ¿Cónde lo voy? Sí Una vez más, una vez más Ya no, ya no tanta Ok, ok, ok En verdad estaría bien Porque podemos tener Un cofre lleno de acas Un cofre lleno de Sí, sí Es como para Si lo matan, agarras Y salir de una Sí, sí, sí Para no perder tiempo Pero ya después de esto Si quieres tú vete A conseguir jeringa Y cosas así O bueno, las podemos craftear También ahora que lo pienso Jeringas ahí Mari, también si puedes ponerle Locks a las puertas Del de uno Estaría got Please Lock ¿Me das chance de salir, please? Ay, perdón Lock Lock El lock El se llama No el co de lock El co de lock no El que es como un puntito Eh, necesito madera Ahí todavía está Se llama Ocupo de madera para ese Keylock Keylock Ocupo de madera para ese Keylock Se llama Ah, ocupo madera Ok, voy por un poquito De madera entonces Vale Y tengo que arreglar Los hornos porque creo Que quedaron encendidos Vale Me avisa como vais llegando Te tiro todo una vez más Y ya Pues hace lo que quieras Por piso Necesito mucha madera Para los hornos Oye, verdad Dice que somos top 5 Recién veo a la derecha Vamos Top 5 en qué mierda Ahí dice, no sé En ser lo máximo En ser lo máximo Hay categoría lo máximo Top 5 Sí Obviamente Máximo rivals Ah, ok Keylock A los de afuera Vamos a ver Donde dejé la Necesito más madera Ya I am here I am Ok, listo Listo Yes Ahí do Yes, ahí do Ok ¿Voy por madera? ¿Solamente las de afuera? ¿Qué? Ok, Missy ¿Solamente las puertas de afuera? ¿Cómo que las de afuera? Vale ¿Vale? ¿Vale? Creo que sí te habla Sí, que Sí, sí Si solamente le coloco a las de afuera Ah, sí Sí, sí, sí Más exagerado Todo esto No, a las de afuera Ahí adentro Perdón, perdón Estaba distraído Haciéndolo así No, a todas A todas las puertas Que pongas Ahí adentro A todas A cada una puerta Que pongas Le pones eso, ¿vale? ¿Qué tal todo? Espera, espera Espera Sí, ya está Ok Sí puse lo que era, ¿no? Digamos que ya me inventé Ok, perfecto Crafténse una mochila Lo que les da Dos espacios más Sí, sí Con tu y mochila Ah, no mames Está bien, está bien O sea, si le mando una foto De todo lo que tengo aquí A ver Va a hacer Ok, creo que ya Todas las puertas de afuera Tienen la otra de hacia adentro Y el kilo ¿Qué hago ahora? Eh, las puertas de garaje Si tenemos gears Las puertas de garaje ¿Qué gears? 15 gears Ok, las puertas de garaje Oye, puertas dobles Eh Venga, si quieren ver ahí La foto que mandé Ahí van a ver Todo lo que tengo tirado Hi, hi Gimme the visa Gimme the visa Metal fragments Y gears Necesitas ¿Tears? A ver si no se me pasa Mejor algo de metal Chicos, espero que no Mira Ya, está bien Yo creo que Hay un puto helicóptero Encima What the fuck A ver si no se dispara No, pero es helicóptero De jugadores No, no de NPCs Gente, no quiero asustarlos Pero acá me llegué Cuatro minutos Y nuestra casita sigue siendo Madera Hay que centrarnos Todos ahí La está mejorando La está mejorando La está mejorando Hay que centrarnos En hacer eso Mejorando de todos ¿Y cuántas puertas dobles? Los grandes Ok, voy a hacer Los grandes Haz Haz muchas Igual tenemos Haz más puertas de garage Que otra cosa Se me dio el inventario Y regreso ya a ayudar Puertas de garage Sí, ándale Yo creo que ya tenemos Suficiente material Cuidado con las minas Creo que eso es una mina No, pero Una granada creo No sé qué habrá Ah, bueno Pero qué nivel Escucho El de El del metal Yo ando aquí ¿Qué nivel que es? Estoy en el primer nivel No, no ¿Qué nivel? Acabamos de comenzar Todo de metal Está muy bien Ya, dejé los hornos De los grandotes afuera Metan mejor ahí todo Pa' quemarlo En putiza En esos Busca garage Es que estoy en inglés Me dijo que debe ser Cleaning fence ¿Verdad? ¿Qué cosa? Pero bueno ¿Cuánto inglés? La puerta de garage ¿Qué dijiste? No, garage door Gente, y las murallas No hemos hecho Hagan las murallas Hay piedra ¿Qué se necesita para la muralla? Les ayudo Este lado creo que ya está Tengo un paladro Deja meter yo Este lado ya está Ahí te dicen 1500 de piedra Para cada pared Ah, vale Traigo de una Sí, hay pvp En 22 minutos Ok Verga, chicos Si me pueden ayudar A mejorar de metal También estaría verguísima Ya voy a regresar ¿Sabes qué cosa? Sí, mejor esto Porque lo demás Lo podemos seguir Antiaéreos ¿Cuántos tiros Se pueden hacer? Va a venir gente Con un helicóptero No, por equipo Pero nada No sé si nos da Para hacer antiaéreos No Aquí está Falta esto La verdad Hay parte De hecho También nomás Si me pueden farmear También una torreta Nomás podemos poner una torreta Yo diría Antiaéreos Unito Puta Ahí va gente Ah, no es un oso Si nos destruyen La torreta Ya no podemos poner otra Chicos también Ah, la verga ¿En serio? Ah, what? Sí Nomás una torreta Si la destruyen Gigi es torreta Hay que proteger la torreta En lugar de De ir a nosotros Ok El oso no pega ¿No? O la oso Ah, arriba No, si pega ¿O no? O no sé Bueno, ahorita Como que trató de atacar a Mari Pero creo que no le hizo nada Entonces chance Es inofensivo Como que hace ruidito Pero no te hace nada Las puertas estas de garaje ¿Dónde las pongo? Eh, adentro Mari Ven acá Voy Venlas poniendo Aquí Toda adentro Aquí En todos los lados Por favor Ok ¿Y todas con Cerradura? El kiloc Sí, es el kiloc Ese que te dije Ok, ya les pasé mi spot A otra persona Entonces ya no voy a agarrar Más componentes de esos Pero ahora Lo que necesite Me dice y lo agarro Yo digo que Full barriles ¿No? Esto es para armas ahora Ajá Sí, ahora sí para armas Pero, o sea ¿No han visto No han visto El 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 Tepo Hay muchísimas Sí, pero imagínate Que va a ser una hora De puro Pvp, güey Controlar puntos Y vamos a estar muriendo Y perdiendo la zona Entonces me hubiera quedado Eh, para no No, está bien Para que yo Estaba chico ahorita Y les falta Farmear componentes O sea, yo creo que Hay que tener un putero Un putero, sí Necesitamos un barro Había componentes Y armas Había de las dos Putero Ah, pues si quieres Ve contra Si quieres ve, güey No, porque ya Ya me ganó el spot Ah, verga O sea, más que ganarlo Alguien llegó Yo diría Hay que hacer Hayas Como chinex Si nos caigan de piedras Por favor Y les lleva más piedras Gente, me gritaron Te han regañado, Darick Pero ¿qué habrá hecho? La maría No dice nada, niño Mira, justo La maría Uy, dice A ver, voy a cocinar Llegué con piedra Llegó por quien lloraba ¿Dónde lo dejó? Bajará aquí ya No, no se puede, amigo Puedes mejorar tres pisos en escalar No me sale No hay espacio Coño Llegó 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 Hambre Esto acá Aquí falta uno Lo voy a colocar hacia afuera Voy por componentes Vale Ponga más cofre Ponga más cofre Urgente Cofres Sí, sí, sí Cofres Arriba, en los pisos de arriba Pueden ir poniendo cofres Así como puse en el piso abajo Este, ajá A ver, me pones un motopico Para ir a por barriles de fuel Hay uno, hay uno ahí Dígame si no, ¿cuál es cofre de armas? Puedes ir poniendo todo donde sea Es que no sé Ya quedaron las puertas adentro también Si puedes Ah, no, acá no se puede poner cofres Ah, no se puede Es para subir Ahora Estos al lado de las camas Son también como para todos, ¿no? Vale, vale Ahora aquí Bueno, ahí pide y sufre de todo Haz puertas de una otra vez Con el killox Listo ¿Cuántas? ¿Cuántas? Aquí Aquí Bien, Maribel 18 minutos Concha, le estamos metiendo gente En 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 este lado En este lado que ya está todo de metal Como puedes ver Ven metiendo Súbete primero Ven, ven conmigo Sube Aquí me faltó este Sube Sube Y vas poniendo puertas de arriba hacia abajo, ¿vale? Aquí pones puerta Puerta a puerta Y de arriba hacia abajo, ¿vale? Siempre de arriba hacia abajo, ¿vale? Ok De arriba hacia abajo Con killox Ajá, con killox No, no debí dejar los cositos estos Tengo que bajar otra vez por más Nomás en esta parte de metal, ¿vale? Porque todavía me falta mejorar otras Y no me quiero confundir Ok Gente, se me hagan recorrer algo No se estén de acuerdo Estoy Les estoy haciendo metal Les estoy haciendo metal No se estén de acuerdo Me llamarán loco, pero Yo iré a murallas Sí Sí, murallas ¿Quieren que vayan por pie? Ah Necesito un metal ¿Qué? 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 No más que el que está haciendo Vicky No sé si ya tengo Hay 20.000 sin cocinar Adentro hay sin cocinar Sí, si alguien lo puede sacar Es que tengo que ir más por grandes Ah, mira Ya conseguí 17.000 más Voy a conseguirme con el Si pueden sacarle el metal a Vicky Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿qué es eso? Apareció de nuevo esto A la verga Las Pidas aparecen bien rápido Me entran Metal What the fuck, bro What the fuck Pero ya me está volviendo americano ¿Qué? Voy a agarrar esto Gente, si ganamos el Rival Nos dan la visa Eh Yo creo que sí Yo también yo tengo visa, hermano Ya tengo visa No, bueno No hablamos con No, no Yo no tengo visa Ni para ir a México Ahora piden visa También en Perú ¿Qué? ¿Qué? En Perú dice, digo, en México, nos pusieron bombistas, concha. Oye, te he perdido, estaba ya. Tengo como 50.000. Se pasaron de mamones. Y ahora pues. Ah, que tengo mi mochila, de verdad. ¿Qué tal manera le pido aquí? Oye, los hornos enormes, ¿por qué no puedo subir? ¡Uy, la pierna! ¿Quién mató un venado, pobrecito? ¿Y esas escaleras en las que no puedo subir? Pobrecito. Brinca desde más atrás o algo así, y agarra como un pulso. Brinca agachada. Ah, brinca agachada. Ok, va a pasarnos a los grandes. Esa es nuestro capitán, ahí. Deyes, papá. Si soy, agradezcanme. Cuando me des los 350 horas te digo gracias. Y tus 350. Uy, hasta de aquí a tres meses, jeez. ¿Por qué yo? Creo que son dos, ¿no? Ah, son tres. Ah, bueno. Ya ha ganado Rival, ya. Muy bien, muy bien, boludos. Gente, comida no nos hace falta, ¿no? Porque tengo una de latas acá de sardín. Pues no sé, yo también tenía comida y no la... Amigos, 16 minutos. Un vergo de metal, ¿dónde estás? Sí, no, tengo metal, pero... Es que no sé si me dé tiempo de mejorar toda la base. Un vergo de base, chicos. Hay, 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 hay. ¿Es con martillo? Con martillo. ¿Puedo robar? Puta, era para robarle este huevo. De todas formas, no nos pueden destruir la base en la segunda hora. Simplemente que nos pueden matar. No, pero ya no vamos a poder construir nosotros. Ya no se puede. Ah, ¿no? Hay una regla. No se pueden poner paredes, foundations y así. Lo que no me acuerdo es si se puede mejorar de madera a piedra. O sea, sería checar ahí. ¿Cómo mejoró algo? Con clic derecho, clic derecho con el martillo. Ah, no, espera, no, no, no. Es hasta, ¿lo tienes, lo tienes que hacer de high quality? No, de metal nada más. Yo de metal, uy. Primero de metal, ya después veremos el HQ. Yo tengo metal. El HQ yo creo que lo vamos a necesitar para las AKs, para cosas diferentes. Uy, me hubiera quedado entonces porque allí apareciamos donde HQ estaba, eh. Sí, sí volvemos. Ya me estoy como deprimiendo. Volvemos, volvemos. Pues entonces, si pueden volverse, ya, con madre mía. Ya, ya, a ver si se pueden. La cosa es que necesitaba que siempre viniera alguien por las cosas. Y voy yo, voy yo, voy yo. Ok, vuelvo entonces. Vuelvan, vayan a quedar. No, mejoramos también. No, pero igual. ¿Por qué estoy colocando puertas que no van a ser ningún lado? Los wallframes también. Para proteger de Mari. Para que los confundan, Mari. Es como la casa de Roox. El armario donde lo viste no se va a quedar ahí. No se va a quedar ahí. Lo voy a quitar y lo voy a esconder. En una de esas puertas. Ay, ni nosotros vamos a saber dónde está. Claro, si te secuestran y te hacen hablar, no vas a poder decir. Exactamente. Eso es muy fácil que pase. Dice que hagas puertas de HQ. No, ¿para qué? Puertas de HQ, no de metal. Sí, sí, lo veo. Oye, Mari, ¿cuánto HQ tenemos? Es que están en varios cufres, güey. No lo he contado. Ahorita vemos lo de HQ. Churro, hacer una refinería de crudo para tener combustible para las jeringas. Oye, es cierto, amigos. Ni tomo se fana. No me preocupe. Aquí hay una refinería en el domo y justo se lo podía quemar. O sea, justo estoy quemando. Vale. Eh, tengo motosierra. Es que yo tenía... Había un chingo en la casa. Es que yo tengo muchos... Oye, no entiendo. ¿Todo a borde lo tengo que mejorar también? Sí, sí, sí. Todo, todo. Uy, ya se me acabó el metal. ¿Tienes metal, Vicky? ¿Que me des? Sí, un vergo. Toma. Tíreme, tíreme. Gente, necesitamos madera porque tengo mi motosierra. Gracias. Eh, pues está bien. No sé si es la prioridad, pero... Oye, entonces todos los bordes que no estoy mejorando me lleva a la verga. Sí, sí, sí. Yo los estoy mejorando también. Te estoy ayudando igual, pero me voy a mejorar aquí afuerita. A ver, esto... Madera. Uy, de verdad me he... Para cofres. Ay, a huevo. Mi momento ha llegado a la gente, necesitamos madera. Dejame ver si falta agua acá, entonces. Eh, o sea, eso siempre. Yo ahorita también puedo volver. Estoy viendo si me faltó algo de... Uy, su puta madre. Falta todo eso y ahí arriba también. Sí, falta un vergo, Vicky. Voy a cocinar. Falta un chingo maderal. Gente, ¿se puede robar entonces? No entendí. No. No, porque Dios te castiga, amigo. Dios te castiga. Ok, ok, ok. Que soy peruano, entonces me nace. Oh, no. Me deslindo. Me deslindo. Quema, quema. Este piso... Este piso ya está también. Para quemar usen los hornos grandes, esos son instantáneos esos. Y les cabe muchísimo más que... Insta. Ay, me asusté. ¿Qué pasó? Ok, me cayó un lo que sí teme. Más burro de todo Minecraft, ¿qué pasó ahí? Ay, no, coloqué mal una puerta. No sé cómo quitarla. Una cosa tenía que hacer. Pero no entiendo. No sé cómo quitarla. No me deja. Por el martillo, ábrela, ábrela. Tiene que estar abierta la puerta, ¿vale? Oh, me dice para ir, este... ¿Cuánto? O ya no fuiste ya. No, no funciona, aunque está abierta. Tienes que ir, si le pusiste el kilo. Ya se llevaba, me dice. Con el pin derecho. Ah, ok. Ya vi cómo. Gracias. Vale, vale. Dios, qué pánico. Bueno, gente, ¿quién está más prioridad? ¿Metal o qué cosa? Sí, yo digo que componentes y... Me dicen que apenas Maris está instalando el rush, chicos. ¿Cómo lo supo? Qué buen team, güey. Vamos, chicos. ¿Pero es que los enemigos están como que somos mierda y van a venir todos por nosotros? Nah. Esta base es muy común en los base invaders. O sea, en este modo que estamos jugando, supuestamente. Entonces, bueno. Ok, voy a dejar 13 mil de low fuel y me voy a la min. ¡A la verga con tenerse el mejor! Ok, espera, no ocupo todo. Vale, creo que ya acabamos de piso, ¿no, Vicky? Voy, voy, voy. Me faltan unos techitos acá en estos cuartos. Igual voy a estudiar. Ah, no, sí, este es de arriba. Hay unos que desde arriba están. Ya, verdad. Creo que ya acabamos de mejorar todo. Acá arriba vamos a estudiar. Más bien, acá sí había unos pisos... Ah, bueno, toda esta parte. El corre siempre va a ser el centro, ¿vale, chicos? El corre que tenemos nosotros siempre va a ser el centro, ¿vale? ¿Me vas a poner? ¿Dónde están los cofres, pues? Siempre va a estar ahí los cofres. El TC lo voy a esconder. Murallas de piedra. ¿Dónde está la muralla de piedra? Creo que ya mejoramos arriba. Está más high external wall. O sea, para craftear, buscan así. High external. Ahora hay que empezar a hacer puertas, Vicky, yo creo. ¿Cuáles son las puertas? ¿Las puertas de metal? No, garage. Aquí en el centro, garage. Y afuera dobles, creo. En el centro ya hay todo garage. Mira, Vicky, aquí, por ejemplo, ven. Bueno, aquí alrededor de... Este se llama el anillo, ¿no? Todo esto hasta abajo. Aquí hay pick para el anillo. El anillo es ese que tú ves. Hay pick, ¿ok? Este es el pick para el anillo. ¿A matar gente? Todas las esquinas hay, todas las esquinas hay para matar gente. Ok. Por si no se meten, los pueden matar desde acá afuera. Ok, ok, ok. Vayan a llegar de arriba para abajo. Hay un puto helicóptero y se van a meter. ¿Te imaginas? Hay escaleras ahí. Las escaleras las estoy dejando, pero ahorita hay que quitarlas. Ya no vi nada que faltara de... Ahora hay que poner puertas y voy poniendo las camas. Ya son aquí, voy poniendo las más camas. Hago entonces la shit metal door y la shit metal door, ¿no? No, y la garage. Ah, no. ¿Viste aquí, sí? Cuando termine la clase, la fase de Will, que en verdad sí ya no vas a construir, entonces... Sí, te digo. Hay que ver todo así como... Me meta el external, el external. Mejor mete el external, Vicky. ¿En vez de carajo o en vez de carajo? No, o sea, digo, hace el muro de piedra alrededor de la base. Ok, ok, ya veo. Voy a agarrar toda la piedra que... Ya, gente, voy a hacer la muralla Rose. Puta, va. ¿Tienes unirando de piedra tú, Darick? Sí, sí, estoy sacando piedra. Ah, a ver, a ver. Para Mariblo y esta va para mí. La muralla chingada. 8 minutos. P2. P2. Puta, aquí está mal esto puesto. Creo que lo puse mal. Darick, ¿dónde es? A ver. Voy a abarcar todo el círculo que pueda. Y voy a hacer de verdad como tres murallas que... Oye, pero a ver, sí lo hacemos así. O sea, las murallas que está poniendo Darick están en el límite del círculo. Están lejísimos de la base. Esta es la muralla Rose. Por eso son tres murallas. No, metan. Pues si quieren meter otro por dentro. No sé si quieren meter otro. Otra estaría buena, eh. Mariblo. No, 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 no. ¿Cuánto sabes? Es la High External Wall. Es la High External Wall. Puta, la cagué. High External Wall. Y Darick. Esta es para Darick. Darick, me falta para una cama. ¿Sí es esta? Ok. Pues hago una doble entonces, ¿no? Aquí salgo una de estas. Oigan, ¿cuánto cuesta una pared de HQ? La verdad. Uno. No sé, creo que 20. No estoy seguro cuánto cueste, la verdad. Porque aquí hay que poder permear HQ. Hasta el minuto 3. Y te lo llevo. Y lo que se puede mejorar es que se mejore. Que costa Vicky, perdón. No, pero es que mejora que demora. Ya vi. Ah. Sí. Darick, hay unas que, bueno. Es que hay unas que están como separadas, ¿no? Sí. Cuando escuches, la caes porque lo sobré mucho. Ok. Bueno, que alguien vaya haciendo una entrada. Porque te apuesto que los eliminos cerrando. Eh, por dos. La entrada no sé hacerla. O sea, me acuerdo que se pone una puerta doble, ¿no? Es solamente una puerta doble, ¿no? Yo acá tengo una, de hecho. No, no, no. Pues está, entrada de muralla, entrada de muralla. Así que hay que dejarla. Ajá, o sea. ¿Cómo se hace? Ah, de muralla. No, vaya a saber, Dios. Excelente. Excelente. Gracias. Por nada, muchachos. Ojalá les haya ayudado. Es que hay mucha gente arriba. ¿Marie, qué andas haciendo ahorita? ¿Te craftea? Colocando puertas. Pues te quedan seis minutos, gente. Tengo miedo. Tengo miedo. Hi, external stone. Necesito cinco gears. ¿Alguien quiere ver cinco gears? O ya lo dejo. Voy, voy, Vicky, voy, voy. Salgo, salgo. Dame chance. Lo busco rápido aquí en el cofre. Ahí está. A ver, atrás de ti. Ah, ten, ten, ten. Gracias, gracias. Ok, voy a hacer una puerta. Ah, también necesito gears. Yo te di todos. A ver, déjame hacer. Hago una nomás. Ajá. Ya, tenemos una puerta nomás. ¿Dónde están los gears? Aquí están. Tenemos, y si puede ser cuatro puertas por el, o dos puertas, porque son bien camperos. Si puede ser dos puertas de, de piedra, no sé si en el espacio, Vicky. O sea, no pasa nada. O sea, entonces dame, dame otros cinco gears. O sea, de que metas dos puertas de, 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 ¿cómo se llama? De piedra, ¿vale? Te tiro cinco gears. ¿Dónde estás? Ah, aquí estoy. Ok, gracias. ¿Tenemos más metal? Sí, sí, metal ahí. No estoy seguro. O si no, pónganse a... Porque si me acabaron las puertas y no he terminado de colocar todas. Eh, yo tengo metal. ¿Te tiro metal? Ten, Mari, te voy a tirar 18 mil de metal. Thank you. Madera, 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 madera. Chicos, madera ya no hay, ¿verdad? Me llamaron loco, le dije para sacar. ¿Alguien puede traer madera, chicos? Yo estoy haciendo la muralla, gente. Yo puedo regresar, ¿está coincidiendo HQ? Ah, no, tengo 20 mil, tengo 20 mil, lo olvidé de contar. Ok. ¿Sí? Ya, ya vi, ya vi. Ah, yo voy a regresar. Hay daño de caída. Hay que input matí, sí, pone uno. Puta, están hechos mierda, si no tienen ni siquiera el TC. TC tuvo el culosis, ¿no? Gente, si quiero ir al baño, le digo que pausa a todos. Aló, aló. Sí, 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 así, güey. Le ponen, todos se quedan, que todos se afica. Ok, ok, bien. Diles. Ok. Necesito hacer otro TC. No, toma, doy lo que quieras. Habló Germay o ni... El de... Hablaba en español, que se joda. Es un productor. Increíble, cuatro minutos. Ah, no, no, no. Yo diría que si falta tiempo, unamos tu muralla con la mía. La mía va a quedar, ¿eh? Solo digo. La mía ahí va. Solo me falta poner una puerta y ahorita te ayudo si me sobra el tiempo. Vale, vale. Voy como a la mitad de la mía. ¿Cómo se quita el TC, amigo? ¿Cómo el comando ese? Sí, había un comando. Hay un comando. Sí, ya lo puse, pero... ¿Por qué hay gears aquí? Yo creo que cuando falte el metro y medio, a la mía. Ah, ya, ya, ya. De verdad, la mochila. Ok, voy a tapar la cámara, amigos, para esconder el TC. Las puertas cuentan cómo construir. Ah, es cierto. Dijeron que es posible que hagan... Snipe. Es que me snipe. Sí. O sea, es súper ilegal. ¿La puerta? ¿De verdad ya voy a acabar? No, parece que no. Es como ilegal. Ilegal que tú digas así, súper ilegal. Pero de buena fe te piden que no lo hagas. Chicos, ya. Ya. Por favor. ¿Ya están autorizados al TC o no? O sea, ¿pueden construir? ¿Pueden hacer cosas o no pueden hacer cosas, chicos? Sí, sí, sí. ¡Puta madre! ¿Pueden hacer cosas? Ah, no puedo pasar por aquí. Sí. O sea, yo estoy construyendo. Gente, ¿dónde hay engranajes? Necesito engranajes para mi huevada de puerta. ¿Puedo poner una pared aquí? Ya lo escondí. No me voy a hacer engranajes, chicos. Coloca el lock. Necesito dos locks para las puertas grandes. Pon key locks. Pon key locks. Key locks nada más. ¿Ah, sí? De chiquito. El loco de lock, ¿vale? Ta madre. Key lock. Key lock. El que solo se hace con madera. Ok. Engranaje, 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 engranaje. ¿Pues este bollito qué? No creo que sea pedo, ¿no? No hay engranaje, gente. ¿Dónde está? Te lo juro que te vi muchos, Daddy. Pero es que lo dejé en el cofre y no hay ni uno. ¿Alguien agarra engranajes? Yo agarré, pero porque estoy haciendo puertos de... Yo agarré, yo agarré. Deme cinco, deme cinco. Acá, acá, acá. Cha diablo, estás más defendido. Míralos, míralos. Aquí estén en el piso, Daddy. Ay, no, la piedra invisible. Ya, ya, está bien. Voy a hacer otro más por las dudas. ¡Me voy! Dos por fin. No, hombre, soy idiota. Bien mala. Estoy haciendo la protección, gente. Esta es la morella amarilla, la morella rose. Faltaba afuera, gente. Cagamos. Oficialmente cagamos. Está bien, Dios. O sea, ya habíamos cagado desde antes, pero bueno. Desde que los invité. ¿Cómo que...? ¿Por qué está puteada mi puerta ya? Sí, 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 te iba a decir. Le falta sin de vida, creo. Ya la curé, pero ¿qué pasó? O sea, no sé. ¿Le hiciste la de...? No, yo no fui, yo no fui. ¿Eh? ¿Y la puerta? Dicen que hay una puerta que me cura. Ah, bueno, falta aquí unas. Gente, ¿cómo se pone la puerta? No... Ah, Piggy, pon tú la puerta, a ver. Voy, voy, voy. Es que hay cosas de madera. Churro. ¿Qué? Hay paredes de madera por afuera de la casa todavía, eh. Uy, pónganlas de metal. Es que, chicos, no puedo. Todavía sigo poniendo cosas de la casa, amigos. Digo, ya no rushe. Yo tengo 15 mil de metal. Falta un minuto. ¿Quién necesita metal? No puedo llegar a esas. Ándale, esa. Y hay una afuera. Viggy, viggy. Viggy, ¿cómo pusiste la puerta? Ven, corre, corre. No sé cómo voy a poner la puerta y ya va a acabar. Ah, esta no es, creo, ¿no? Ah, la verdad que no se puede. Es una que se llama... Se llama... Eh... Espérame. ¿Por todo un externo de piedra? Sí, ese, ese. Pues... ¿No me deja poner? No, después, 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 de ahí. Es que hay un hueco. ¿Cómo que hay un hueco? Te animo. Oye, ¿por qué? ¿Por qué todas mis murallas están con menos vida? Oiga, ¿por qué las murallas tienen una... Sí, 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 sí. Un hueco acá? Toma, toma, toma. ¡Van, van, 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 van! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! Pon, pon, pon. Viggy, vicky, pon. Ponga, pon, intenta poner esto. Yo, yo, dámela, dámela. Yo creo que es porque no cabe aquí, eh. Ah, espera, espera. ¿Y cómo un quito ese? Porque hay dos, porque hay dos. Porque hay otra, güey. No, porque por si acaso, por si acaso. Pon, 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 pon. Es que a mí no me apareció en azul. A ti te apareció en azul, eh. A mí creo que me apareció en azul. Déjame reviso. Sí, yo vi una... Déjame la interesa. Ahí está. ¡30 segundos, gente, 30 segundos! Ponla, ya, chiste su perra, mal. Ponla ahí. Ok, la pongo. Voy a apretar un clic izquierdo unos segundos. Oye, alguien tiene un poquito de madera para hacer un... Ah, no, sí funcionó. Eh, yo, uno, ¿qué? Puta, más abiertos son muros. Oye, y este hueco. Sí, sí, sí. ¿Por qué hay un hueco acá? 20 segundos. ¿Cuál hueco, amigos? ¿Qué pasó? ¿Por qué quitaron un poquito más? ¿Y por qué hay otro hueco acá? Se está rompiendo la... ¿Cuál hueco? Se está rompiendo, ¿qué pasó? Los huecos que están en el centro son para subir rápido. Pero se está rompiendo mi muralla, ¿por qué? Es porque no hay... Que han puesto piedra en el... Está muy lejos. A lo mejor porque... Sí, es porque está muy lejos, a lo mejor. Está rompiendo. Ah, está muy lejos. No, sí, está demasiado lejos. Va a valer verga. Espera, espera. Hay que estar cerca, amigo. Voy a poner un TC acá. Hay que hacer otro TC. Sí, sí, sí. Estoy mejorando. No se puede hacer muchos TC. Creo que nomás es uno. De verdad. No, me están matando ya. Puta, mi muralla. Bueno, no importa. Esto pasó también en el anime. ¿Qué anime? Así comenzó el anime. Ya, gente, vamos a matar, carajo. ¿Cuál es por que pusiera trampillas de...? ¿Por qué se está yendo? ¿Qué pongo aquí de puerta, chicos? ¿Pero por qué es la puerta abierta? Porque tengo que ir a matar. Ah, solamente se ponen con Pau. Se construían alrededor de piedras. Gente, no crafteamos balas. Crafteín, ya pongan a hacer armas. Ya pongan a hacer armas. Ya hagan puro. Pueden hacer armas. Prico, no mentira. Necesitamos cofres. Alguien haga muchos cofres, por favor. ¿Dónde me medí? Porque necesitamos como acomodar cosas. Creo que esto es así, ¿no? Sí, más cofres, please. Ok, voy a hacer los cofres. Espera. Hace un año yo pido... No, pero para que Marilos haga vamos a tardar 10 años. ¡Buy! ¡Buy! Escúchame un segundo. Abuelo, vete a ver, grande, solo tú, mi madre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No es necesario la mixing table? Como todo se hace insta, o si nadie. No, no tenemos... No, esas cosas no. Bueno, no sé qué es la mixing table. Ah, para... Para las balas. Ah, sí. Maybe, tal vez. Food. Mira, la voy a hacer para... Hazla para ver qué tal. Balas. No, no, no me deja hacer, ¿no? Bullets, bullets. Amigo, ¿por qué alguien que se llama Alvin? ¿Tiene 6 kills? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Pues porque ya están, güey. Polora. Polora y carbón vegetal. Oye, no hay que colocarle... Killocks a los cofres. ¿Killocks? Ah, sí. Nah. Ah, sí, tenemos que hacer la mesa. No tengo polvo. ¿Dónde está la mesa? Ya la hice, güey. Está arriba, está arriba la mesa. Está arriba la mesa. Vale, vamos. Le pute, madre. Vamos a que me mate. Puta, ya empezaron a venir con... Necesitamos poner más puertas en la casa, a la verga. Oigan, no detenemos armaduras. La armadura está por toda la base. El problema es que no tenemos cofre para guardar cositas. Ya hice un cofre más. O sea, agarra materiales para hacer más cofre. ¿Dónde está la polvo, verdad? Ahorita hago más también. Me voy a chingar una de reglas. Voy a hacer polvora. No tengo pantalones. Polvora y ahorita... Póntela al revés. Te me han cagado. Ahí está. Eh... Me va a tardar 900 segundos. Eh... No sé si lo... No, no, no. No, espera. Cancelar. También, te pones 10.000 de cada cofre. Si puedo seguir poniendo puertas, ¿no? Si puedo seguir poniendo puertas, ¿no? Eh... Sí, te doy permiso, yo. Lito. ¿Por qué olvidé de decir polvora en inglés, cabrón? Eh... Pulling. Tom powder. Patro, helicóptero, astro. Ah, es una... Celdas. Aquí celdas. Estoy haciendo un vergo... Ok. ¿Cuánto hice? Hice 10.000 de polvora. Lo voy a poner en este... Voy a ir poniéndolo... ¿Cómo hiciste? Bueno, tú, tú hazlo. Yo... Yo me encargo de... Es insta. Vale, me parece correcto. Lo voy a meter en este cofre. Ok. Mira, holy daddy. Es un poco, eh. Es un poco de eso. Ahí está. Ahorita hago más. Necesito más charcoal. ¿Dónde está? Es daddy. Vicky. Oye, ¿por qué hay sin cocinar? ¿Por qué hay metal y sulfuro sin cocinar? Yo les dije que tengo un pinche de... ¿Dónde hay metal? Es un accidente, pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? Ah, aquí está. Bien, bien. Ok. Yo estoy poniendo puertas rápidas. Arriba. No, y no hay madera. Y fragmentos de metal. Pero ¿cuál es esas balas de esta? Listo. Voy a hacer unas cuantas balas. Me mato, tío. Estas. Oigan, ¿qué balas quieren hacer? Incendiarias normales. No se pueden incendiarias. Yo estoy diciendo la de calibre normal. Incendarias no se pueden. Hagan de las normales para... Sí, no se puede. ...para rifle. Tampoco se puede usar la... Oh, la L-95 no se puede usar. Necesito madera. La dejé toda adentro, puta madre. Mira, ahorita no le pueden hacer nada a la base. Entonces no se preocupen por la base. Hay que... ¿Quién dio 17 balas verga? ¿Qué cosa? Porque hay balas explosivas. No sé si esas se pueden usar. Ah, la mirilla holográfica, la verdad. Ah, ok, ok. Ah, pues está bien. La mirilla holográfica. El Metal Fragment desapareció, ¿no? Con todo lo que usaron. No, no, ni mis Dios. Tiene que haber, tiene que haber. No, aquí hay. Y acá hay 15.000 de Metal Fragment. Porque vas a armar así un poder en el mismo cofre, ¿ok? Ok, yo diría que hacer más cofres, gente. ¿Cuántas balas hago? Puedo hacer... Haz un vergo. Si tienen madera, hagan un cofre también. J, acá yo tengo ya, pues. Voy a hacerlo yo. La mirilla por 8 está baneada. ¿Dónde mirilla de gilanda de allá? Menos mal que... Vicky leyó eso. Ok, pueden poner un cofre más aquí arriba para que aquí estén las balas exclusivamente. Espera, es que no tengo madera. Sí, metan más cofres ahí. No sé dónde está la madera, güey. Aquí, yo lo tengo yo, estoy haciendo cofres. Ok, para todas las veces. Escuchen, ahí les tiro, les tiro. Ustedes pongan donde quieran, porque yo no sé dónde quiero poner. Eh, yo tampoco. Tengo el inventario yendo yo. Hay un viergo de metal también acá. Mari, ponlo, pon... Así como está ese cofre, ponlo acá hasta el final, ¿eh? No lo pongan enfrente para pasar. Ok. Vamos a putearnos. ¡Mari! Agarra eso. ¿Qué? ¿Qué cofre? Creo que no iba a ese, pero... Y ponlo acá hasta atrás. Ok, la jeringa es... Ok, pero espérate. Ok. Mari no sabe subir. Es agachada, mira. Voy a... Voy a ver un rato, voy a ver un rato. Gente, hagan jeringas, a mí ganan jeringas. Ya, ya pude. Eh, sí, es lo que quiero hacer. A ver, voy a hacer jeringas. Ok. Háganme un cofre para solo curas. Está, vale, me estoy meando. Ya, ¿dónde que voy al baño? Va a robar una. Yo también me estoy meando. Robate. Ay, no mames. Oye, ¿y cómo recargo el arma? ¿Era con R? Con R, Dios mío. Ok, no saber eso sí está... Así, está complicado. La Mari, ¿no? No, no, no. O sea, eso de todos los pubs jugamos. De todos. Ok, ya hay su rato de jeringas. Las voy a dejar en este... No, no se puede ahí. ¿Con qué kick se dispara, chicos? Es solamente para balas, ¿eh? ¿Cuál? ¿El que está ahí arriba? Ajá. Me vas a odiar, pero no hay cofres ahorita. La capitana. Nos van a agarchar. ¿Por qué no puedo hacerlo? No, no, no hay cofres ahorita. Ok, sí. Me voy a hacer. Ya no se puede, puta madre. ¿Qué cosa? ¿Qué querías hacer? Es que nos pusimos un wallframe aquí y esta se va a quedar abierto. Pero nadie sabe, nadie sabe. No tienen por qué saberlo. Y si lo saben, este es ahí para el mejor equipo. Eso sí. Ok. Bueno, chavales... Oye, chicos, voy al baño rápido. No me tardo. Ok, ok. Mira, vas a ir con un rifle, con balas, poquitas, y vendas y jeringas. Chinga su madre. Muros de madera. Verga, güey. Jeringas. No, no vale la pena. ¿Te están vergueando aquí al lado o qué? ¿Qué tal que mato a un güey sin necesidad de ponerme cobertura, güey? Ya, chavales. Y la armadura... Ay, la mochila. ¿Cómo me la he quitado? Así. ¿El R o acá? Ah, esta. ¿Así está bien, Balai? No mames. Bien, Balai, sí me explica. No soy diosa como ustedes. No, no, eso no son las... La próxima vez la voy a cambiar por uno de estos. ¿Y si mejor se hacen los muertos? O sea, es lo que de pelo que está pasando. Güey, ¿qué es este hoyo? Está abierta la puerta de la base literal. Bueno, igual ahorita no puedo. ¿De qué hoyo hablas? Vamos, afuera. Vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. Quítese, quítese, quítese. No, con la armadura te debemos. Quítate, quítate. O sea, yo tengo una madre en el culo. Vamos, chicos. Vamos a pelear. Está toda abierta la... Ven, ven, churro. Vamos a visitar a la puerta. ¡La voz está abierta! Estoy viendo cómo vamos a pelear la... La muralla exterior. Pero sigue. ¿Por qué está cerrada? No se puede meter la base a abrir. ¿Por qué está abierta la puerta? ¿Por qué está abierta la puerta? Estamos viendo de muralla. Sí, está cerca. Churro. ¿Dónde te dijeron que iban a estar? ¿What the fuck? Y Lanzito y ellos... Sí, ellos... No sé, creo que iban a estar como por I-12. Vamos para la gafana. Prende la vicky, porque ahí siempre hay gente. Oigan, teníamos una tarea de poner un muro y no la... Pusimos dos, pero... Ay, no, 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 ven, ven, vente para abajo. Literalmente los dos muros desaparecieron. ¿Dónde están? No, yo voy a la torreta, amigos. Ya no me dio tiempo de poner la torreta. No, no pasa nada. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para qué? Sí, pero están ahí todas hechas... O sea, no sabemos dónde, pero hay. Ok, a ver. ¿Quieren aventarse una raid ya de un...? Ah, no, no se puede. No, no, vamos a... A raer, pero a... A matar, a matar, vamos a matar. A ver, voy a ver si... Ok, hay esto. Un casquito de chill. No, mira, aquí eso es una base. Podemos craftear holográficas. Podemos craftear holográficas. Ya hice, ya hice. Ya hice holográficas. Las AK están como holográficas. Y un cofre he puesto... He dejado cinco más. Los seis más. Ay, güey, sí, de con R. ¿Por qué te están jodiendo? ¿Qué? Dios mío, Mari. ¿Mari? ¡Es que si lo dejé bien! ¡Me confundieron ustedes! ¡Vete a la verga! ¿Por? No, no, eso no es lo que pasó aquí. Claro que sí es lo que pasó. Oye, ¿cómo Parix se fue tan lejos ya? Es que se los juro, no tenemos muro. O sea, ¿qué mierda? Oye, pero aún podemos poner muro. Ya valió verga. No. Creo que ya valió bien. No, ya valió verga, ya valió verga. ¡Vamos a pelear, vamos a pelear! Lo hicimos bien, amigo. Lo hicimos bien. Ok, churro, vas a decir eso. Mira el muro de afuera. Ok, amigo, güey. Tengo que entrar en mi rap, está que me llaman. De la central. Me falta algo de armadura. ¿Qué me falta, güey? ¿A dónde se fue? Estoy en la gasolinera, pero no hay nadie acá para pelear. Tenemos que ir al centro, creo. O así ya, la verdad. Ah, ¿solo es un hardpoint? Tenemos que ir a G3, güey. Y dominar ahí. Ah, en G3. Puta, G3 hasta arriba, güey. Ahí va a haber putazos. Ahí van a ser los vergasos. Pero es que yo no llevo ropa, güey. Hay un montón de ropa, güey. ¿Y los únicos dónde están? No, pues esparcidos también. Eso es el brillo. Quiero agarrar más balas. Ah, mira, hay uno que tiene 39 kills. ¿Qué es eso? Es que es por los puntos de estar en el hardpoint. Por eso les digo que tenemos que ir allá y tratar de sobrevivir en el circuito rojo que aparece en G3. También te da puntos de skills. Leather. No tenemos madera. Puta madre, es que no tengo madera, güey. ¿No tenemos leather? No. No, según yo no tenemos leather porque no hemos matado animales y no lo acrafteamos. ¿Y si hay leather? O sea, tengo poquita aquí. ¿Les crafteo botas? Sí, botas y... Ajá, botas. Me dijeron que sin botas, que no hay pedo. No, pero te agregan armadura, ¿no? Sí. O sea, sí, pero ya la verga. No, pues ya la tengo. Por tela, sí. Por tela, al menos haz una. Es que quiero guantes, güey, pero no encuentro guantes. Hay externas. Es la Wooden Barricade, ¿no? Ok. Puta, escucho balazo, gente. Tengo miedo. Y pégales. Voy a preguntarle disculpe, este... ¿De qué escuela son? Yo quiero botitas. Larry, cállate mierda. O sea, te dejo unas botas y a traer a ti, churro, te dejo otras botas. A ver, yo quiero, yo quiero. ¿Dónde están? ¿Están en el primer piso? Ah, sí. ¿Ahí estoy yo? Me chingué unas. Oigan, me deslindo. ¿Qué pasó? Wooden Barricade. Es que estoy hasta la verga de ti. Ok. Les puedo hacer muros de madera si quieren. Para tener cobertura. Ok. Déjenme algo más. Puta, vale, más gente, güey. Ok, yo tengo... Hay muchas bolts, pero no conviene hasta defender la base. Gente, mate uno, mate uno. Yo me voy a llevar uno nomás. Oh, espérate, yo olvido hacer mi cama. Toma, Conder, toma. Y les dejo aquí también a Churro. Por la espalda, como debe ser. Ah, gracias, Vicky. Eh, tienen... Miras o miras las hago. Yo me llevé una. Vicky, ¿tienes para hacer la cama? Gente, voy a ir al punto caliente, al punto caliente. Tengo miedo. No, no tengo para hacer cama. ¡Cos, que se muere! ¡Ah! Está... El Daricha está ahí, güey. Gente, no se puede entrar a ese punto. ¿Me mataron? Me embarazaron, ¿no? Me mataron. ¿Qué le hizo cama? No, eso es lo que iba a pasar. Ah, Churro, ya hizo cama. Sí, ya están todas las camas de todos. Si quieren hacer sacos alrededor de la base, también pueden hacer. Y yo alrededor de la base pusimos. Ah, no, igualmente alrededor de la base nos pueden matar porque no tenemos muro. Pero, pues, yo sé, pero, o sea, afuera de la base para... Si nos rompen las camas. Está bien. Voy yendo, güey. Voy a hacer unos cuantos. Ya voy yendo. Vale, vale, vamos a ir. 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 Recuerden cerrar puertas el último que se vaya, porfa. Sí, cierren, pues, cierren puertas. A ver, vamos a ver el muro que falta, que dice counter. No, ya vengase para acá, vamos a pelear. Es que no hay muro. No mamen a la verga. La base valió verga. Ya, deja de morir. Una tarea, había una. No sabíamos que se iba a caer tan rápido esa güeya por no tener otro TC. ¿Quién dijo a mi madre? Pero qué raro. Lo di todo. Eh, cierren el muro para que no se meta nadie, es verdad. Ya, ya cerré la puerta, amigo. Ya no se va a meter nadie, amigo. Vénganse para donde estoy yendo. No se puede cerrar. Cierren la puerta. Ahí está todo. ¿Cuántas de aquí? Mira, mira. Estoy yendo hacia G3. Vénganse para acá. Ya, ya, ya. Oh, G3 todo junto porque está... Está complicado el asunto. Está complicado. Finalmente, ya estamos todos acá. Sí, güey. ¿Cómo llegaste allá? Sí, me equivoqué. Digamos que me equivoqué. Pero todos... Mira, tiene un montón de... De rico, güey. Ponle el asco, el counter. Güey, ¿quién está acá? A la otra cuando me muera porque ya estoy lejos. ¿Tú escucho balazos por donde están ustedes, güey? Sí, nosotros. Somos nosotros. Es que había lobos. ¿Lo están matando animales, no? Sí, los lobos no querían matar. Aunque podríamos agarrarle. Y diría que está mal. No, ya, güey. Las fotos no son necesarias. Ya me dijo Sparky. Nos vendía bien. Las fotos y los guantes. Pero con caña. Con fibra que tengo. Pero los guantes se consigue muy fácil en cofres. Sí, los guantes. Los guantes están ahí en la casa. Sí, ahí sí. Igualmente hay lo que nos maman, Rust. Vámonos. Sí, ya, la verga. Vamo, vamo, vamo. Pongan camas, pongan camas cerca por si mueren. Por más armadura que traigamos. Estamos jodidos. Sí, no va a ser mierda. Tranquilos. Vicky me dio seis muros. Sí, es. De hecho, ¿saben qué? Nos debimos de haber traído también muros de... Sí, es cierto. ...de piedra. Sí, también traigo. Los chicos de... Así es de los grandes. De los grandes. Hermano. Es la casa de alguien. Ahí me dio siete. ¿Para dónde vamos, Vicky? Para G3, para G3. Está el punto horny. Mira, escuchas esa... ¿Escuchas la balacera, güey? Ahí, gotero, va. ¿Por qué hay un muro rojo aquí? No, no, es porque es como... Está cerca del edificio. O sea, no se puede construir ahí. Pero saliendo de lo rojito ya se puede poner cama. No, no, no. Ok, por aquí ya puede haber gente. Madres. A la mierda, las balas como salen volando ahí. Hay un pendejo aquí. Ay, Dios, el Bitcoin no me acordaba de esto. ¿Mueltito? Ay, me voy a morir, me voy a morir. Esperen. Easy peasy. Tengo medkits, eh. Tengo medkits. Es importante que traigan medkits también, amigos. Ten. Esperate, Vicky. Al lado, a la izquierda. Le pegué bien. Ah, eso malísimo con el AK. Arreglalo, arreglalo. Arreglalo, para qué, madre. Si no, vamos a un plato de tiempo. Ponte atrás de mi. No, mal. Ay, de verdad que... Ven, Vicky, te voy a tirar tres medkits aquí. Ahí está. No sé dónde estás, no sé dónde estás. A ver, cabrón, no lo sé. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya los tengo, ya los tengo. Esta casa es de alguien, ¿no? Bueno, yo voy por mis cosas. ¿Te remataron? Ya está. Bueno, es que te matan de una, parece. No, no, no. Güey, me dieron un palo de plata. No sé si lo maté. No sé, güey. No, no, güey. Güey, nada. ¿No tengo malas? ¿Están hasta...? No lo veo. ¿Están que se pelean con alguien que está en la casa o afuera? Ay, güey. Hay un güey que está llenando por el cielo, ¿eh, Vicky? Ya. Oh, fuck, man. En la fase de raid, nuestra base va a durar tres milisegundos. No sé cómo me dio eso, güey. No sé cómo me dio la estructura de las camas. Está muy cerca de alguien ahí. No, 37 segundos. Ah, por el lado izquierdo, la concha. Uy, si murió ahí, yo voy a morir. Nos puso camas en cada piso. Es que está cabrón llegar al punto porque están como campe... Oye, es que tengo la sense tan alta. Dale, tú estás bien. Están saliendo. No, maté uno nomás. ¿Dónde cambio la sense? Cagué. Cagué. Tenía un sitio raro, man. Madre, mi falda, no. Voy a matar a mi falda, gente. Ahora sí, a ver. Ok, creo que ir desnudo es mala idea. ¿Tú crees que es mala idea? Según quién. ¿Dónde esta armadura te cogen? Ay. Ya lo veo. Sí, ahí sí tenemos un verbo de balas. Sí, balas hay un chingo. ¿Y madera tenemos? Uy, no, madera. Aquí hay 15 mil en este cofre. Ah, vale. Voy a agarrar tantita. Ay, Dios. Cuando agarren jeringa, agarren, pues, las que crean ustedes que van a usar, pero no 40. O sea, los 10. Como máximo 10, agarren. No, por favor, 6. No, no. Voy a ver si puedo ver a alguien como tal vez que no se ve. ¿Saben qué cosa? Nos estamos quedando sin guantes, chavales. Sin guantes. Sin guantes y sin faldas, eh. Me quedé sin faldas. ¿Faldas? Necesito faldas. Vale. ¿Cómo se craftean? Podríamos ir a la gasolina y a la descarapia. Está igual porque no tengo... Tampoco tengo tela, concha. Mierda, es que necesitamos leather. Mucha leather. Sí, pero sí tenemos... Vamos a permear leather rápido. Leather hay 100 acá. No, pero como mucha. Mucha. Como decimos, mucha es mucha. Porque la cosa es que... Aguantar un poquito más en la trade, ¿sabes? Mi huevo. Ah, ok, 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 ok. Bra, yo creo que vamos a matar. Si se nos acaban las cosas, ya farmeamos. A ver, hay que gastarnos lo que tenemos. Nada, nada. O sea, nos van a... Ok, vamos a matar. Bueno, yo hice unas cuantas faldas ahí. Al que quiera, aquí hay. Ah, chico, le faltó una puerta acá afuera. No, te digo, o sea, ya... Vamos a ver si... Vamos otra vez aquí a tres, entonces. Sí, igual es que está yendo la gente por allá. Ahorita ves que encontramos a un güey corriendo. No, 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 no. Yo me traje muros ya, me valió verga. Cambio pantalones. ¿Qué tienen mis pantalones? Yo no traigo pantalones, güey. ¿Ves? Ella entra de pantalones, déjame ser feliz. Churros y... Ah, no ocupamos tela ahorita, Daniel. Ocupamos leather, no tela. Ajá. A ver, ¿cómo es esta? ¿Decidimos un bicho y lo matamos? Sí, puede ser. Sí. Si tienes un cuchillo... Pero necesitamos algo para romperlo igual, o sea, para... Ya, escucho a los putazos otra vez. ¿Dónde está Vicky? Ah, Vicky está... Vicky está adelante. Ya, vamos. Mío, quise poner... No quiero irnos con sí. Estas haciendo de todo. Vamos, vamos. Es que esa base ahí justo, o sea, ¿por qué aparece justo ahí esa? Güey, ahora sí hay helicópteros de NPC. Qué pro el primer equipo. Ya, ya lo hicieron, el hardpoint, puta madre. ¿Ya lo quitaron? Ah, es justo, ¿verdad? Güey, igual va a estar aquí la gente. Sí, hay que ir por la gente, igual. Ey, está abajo de nosotros. ¿Quién? El punto. ¿En serio? ¿Alguien lejos? Ah, sí, ya. No, o sea, pero está nuestra casa abajo a la izquierda. ¿De qué me hablas? El punto está en H12, ¿no? Sí, está muy abajo ahora. ¿Por eso abajo a la izquierda de nuestra base? Bueno, ¿quieren ir yendo entonces o cómo? ¿Qué sé qué tiene que haber aquí todavía? Yo escuché que se seguían balaceros. ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? Yo. Ah, ya. A ver, nuestra casa está... Nuestra casa está... Gente enfrente, gente enfrente. Ya, vi, ya, vi. Ay, no, creo que me van a matar. Les estoy llegando... No. Nah, son dos, güey. Otro por la derecha. No estoy dando nada, ¿eh? Tengo que calentar. Va, cagada. No estoy dando ni verga. No, me mató, me mató. Yo creo que tenía más alimento que yo. Sí le metí. Había uno más por detrás. No, mames, ¿qué hacemos de esto? A ver si puedo ir por algo. No estoy dando ni verga. Y literalmente hay unos locos que antes jugaban Apex y se hicieron adictos a Rust y ahora son un puto equipo de degenerados de Rust. No, no pasó nada. Perdón, hecho. Mira, igual si... No les dan el punto si no tenemos inventario. O sea, si no tienes cosas en tu inventario no les dan la kill. Ah, no les cuento el punto. Mira, el hardpoint está... Pues hasta la... Pero está bajito. Yo tenía varios. Mira, es que no vale la pena si quiero llevar esto. ¿Alguien está? Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Qué? ¿Le cuesta unos 50? Es que mira, hay unos que no he visto nos caga. La gente, va uno para abajo. Soy le de ir para abajo. Sí, vamos. Sí, me voy para abajo. Toda la madre que le he agarrado también, ¿pa' qué? Ya, hice mi... Les tengo un reto, hay que hacer un... ¿Cómo que? Si él no me acabó una, yo sí como cinco. ¿De qué hablan con el game, estúpido? Es un saquito de Twitch. ¿Está que me dicen turquino? Ya, chinga su madre. Bueno, bueno. ¿Qué? La Cloth. ¿Dónde está la Cloth? Esperen, hay un helicóptero. Está al lado de Condor el heli. ¡Me está pegando el hijo de puta! No. A mí a otro. ¿Pero qué? Ah. No, se me acabó la batería de mi mouse. Cagué. Cagamos. Cagamos. Bueno, esa es la excusa. Qué pros. Si perdemos, ¿por qué se le acabó la batería? ¿Qué pasa? Y a mi persona acá. Me tuvo una otra. ¡No, no trae gente! No, es para que abro la puerta si hay un puto oyote. Uy, se están matando gente como en H9, Lely. Gente, ya no tenemos cascos, creo. Estoy empezando a preocuparme. No, creo que no tenemos nada. Estoy empezando a preocuparme. Un poquito. ¿Tienes el cuchillo? ¿Qué es eso? El cuchillo para los animales y coger el cuero. Somos bots. ¡Y las 15.000 horas! ¡Somos bots! ¡Se escondió y ya se fue el hijo de puta! ¡Vale! Este güey. ¡Qué malo necesito para el cuchillo! ¡No, ese es un oso! ¿Dónde está la pinche gente? ¿Vamos al hardwood? Yo estoy yendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te sigo. ¿Cuántos? Cuervos. ¡Tá madre en la cara! Ok, lo sigo, chicos. ¡Qué troll, eh! No lo vi. Andemos ahí. O sea, voy todo mal. Es para allá. ¿Por qué está viniendo para acá, entonces? Ok. Pues no sé. Es que me parece muy raro cuando dijiste que era abajo a la izquierda. Yo estaba de... ¿De qué mierda hablas? No, o sea, es bajando de la base a la izquierda. ¿Es a la derecha? No, pero mirando. Tipo, sale de la base donde está todo roto. Ah. Ok, estoy disparando yo. Ah. Bien. Quería probar esta arma, si me gusta más. No, se escucha gente enfrente, eh. Creo que hay disparos también. Ok. 35 minutos. Amigo, no queda nada para matar. Ya está mi diversión. O 78 puntos tienen. Únicamente, igualmente vas a poder matar cuando nos raiden. Claro. O te van a matar. Están peleando acá, eh. Escucho full disparos. Como hacia 170. Yo estoy yendo por ahí. Más o menos. Hay alguien subiendo la montaña. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde la coordenada? Ah, la verga contra el... 170. Ahí. ¿Dónde estás mirando? ¿What? Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Sí, hay disparos arriba de la montaña, eh. Oigan, yo voy a ir por la montaña. A la izquierda. A la izquierda, en 50, en 50 hay gente. Abajo. Sí, 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 ya lo vi también. ¿Lo viste? ¿Lo viste, churro? ¿Estás disparando por ahí? Sí, está ahí. ¿Le di, le di? Hijo de perra, güey. Están muy buenos estos hijos de puta, eh. ¡No mames, güey! ¡Te lo juro! Me metió un cachote y me mató, güey. ¿Qué? ¡No mames, güey! ¡What the fuck, amigo! Lo tenía enfrente y no pude dispararle porque lo tenía. Yo quería que se asomara. No, hombre, vete a la ver... Espera, no quiero quedarnos sin armas. ¿Puedo craftear? ¡Rifle con la luna! La concha sube los reflejos que tienen estos mierdas. No, hombre, güey. Nos metieron la ver... Sí, por atrás. Ah, por atrás. ¡Qué chido! ¡Por atrás! ¡Qué chido! ¡No lo maté! ¡El tío que chido se murió! ¿Vamos, te gado? ¿Nos mató el mismo a todos? Sí, es una verga ese, güey. Me voy a ir desnudo ya. O sea, ni con armadura. ¿Con armadura, güey, o un disparo? No trae... Ah, pero creo que no trae a casa. Yo nomás me hago bolo y... Ah, acá, ¿no? Y ya. Oye, ¿y las balas? Oye, si vamos con lanzamisiles. ¡Nada! Ah, madre. Dios, qué puto abuso, ¿eh? Va a ser una... Bueno. No, hombre. Ya sabíamos, ¿no? Yo, como lo veo, no creo que podemos romper algún TC, chicos. No, es lo que te decía, güey, ¿no? O sea... Yo lo sabía desde el inicio. Esta gente, tú también lo sabías desde el inicio. Por eso te digo, hay que ver si podemos llevarnos una kill y ya. Nos vamos por satisfe. ¡Guau, guau, guau! Yo ya tengo una kill. ¿Me puedo ir? No, no te puedo decir. Tenemos una kill. Somos un equipo. De hecho, nadie también tiene otra kill, ¿no? Llévate 3, ¿no? Ya está, Dari, vámonos. ¡Todos! ¡No podemos ir, vámonos! La puerta abierta. No, tenemos que tener al menos 4, uno para cada uno. Ándale, 5. Denme chance. Ok, voy a... No, a ver si nos esperamos a quemar y mate. Estamos jodidísimos, ¿eh? Confíen, equipo. Entre... Si estamos todos juntos, disparándole al cabrón al mismo tiempo, tenemos que ganarlo. O sea, a ver, uno tiene que matarlo. Verga, me traje nomás dos jeringas, puta, man. Yo tengo tres, no, o sea, ya. Solo tengo el rifle y tres jeringas, güey. Ajá, yo también ando igual. Increíble. Culpo a Mario de esto. Oigan, voy a hacer muchas láser porque... Para que no se crea. Pues no sé ustedes, pero yo me estoy divirtiendo. Está chistoso. Está cagado, ¿no? Yo también. Está cagado al chile. Es por invitar a Mario a cargar. O sea, no sé si Mario lo dijo con sarcasmo, pero a mí me está pareciendo bien chévere. A mí también. O sea, lo digo en serio. Está divertido, está chistoso. Y el orgullo, amigos. Y el orgullo. Y el orgullo gay, orgullo gay. Uy, puta, me trajo un arma extra. Bueno, la lanzo acá, ¿no? Da igual. Aquí fue el güey donde nos mató. Aquí, aquí. Sí, aquí está. Aquí puede estar. Voy a ver si está mi loot. Ah, sí, mira. Oh, sí está mi loot. No me saúo, güey. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa ahorita? Espera, hay un cabrón muerto ahí, como bugueado, pero no sé si hay alguien como vivo. Miren, yo creo que mientras vayamos todos juntos podemos matar. Sí, sí, exacto, exacto. O mínimo a uno. Ahorita matamos a uno, estamos todos juntos. Escucho disparos. ¿Fuiste tu churro? No, no, no. Fue aquí a la izquierda, fue aquí a la izquierda. Le quise ir literalmente al lado tuyo. ¡Cali, verga! No mames, ni alcancé a llegar y me mataron. ¡Un lácter! Creo. Le disparó. No voy a llevar nada, güey. Voy a ir por mis cositas. ¿Qué es eso en la montaña? Guarafa, guarafa. O están disparando. Muerto, bueno, muerto, bueno. Bueno, 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 bueno. Mira, tenemos cinco puntos en total de todos. Ya está. Tenemos un aquí para cada uno. ¡Vamos! Ah, es el mismo pendejo, eh. Traía curas y... Ey, no se puede insultar aquí. Déjalo empada. Ah, no puede decirle pendejo. Dile mamawaving. No. ¿Era su base esa cosota de ahí? Creo que si al ser su base de esa. Todo va a estar bien. Péndex, péndex. Vale, vale. Vamos bien, amigos. Creo. Dice que vamos últimos, pero no importa. Era lo esperado. Era lo esperado, exacto. Voy a ver si quedó loot acá. Sí, vamos de últimos. No lo puedo creer. No, pero sí, están dejando el loot, eh. Sí, dejan el loot. Es que los que saben jugar... Tienen el triple que nosotros, seguramente. Sí, no, claro. ¿Sabes que se quedan de derecha de nuestro loot? Voy a intentar llegarles por atrás. No sé si estén peleando base con base. Vente, Vicky. A ver, voy, voy. Vénganse todos, chicos. Aquí le está disparando, Dari. No, a un lobo de mierda. Ah, bueno. Llegan eso. Ok, bueno. No, allá me están disparando a mí. Bueno, no sé para qué irás. Ok, me fallaron todo. Uh, hay gente acá a la izquierda, eh, Dari. No, vamos. New location, new location. ¿Dónde está el nuevo? Chícate el mapa. The hard point. A ver, ahí paro. Aquí está el de la casa. Aquí está, ¿ves? ¿Cómo te lo he hecho? ¿Ves? ¿Ves que hay un muro ahí? Ok, ok, ok. Ok, me dio hasta nada. Vale, creo que lo hago. No, no me gusta la... Están disparando a mí también. Ah, espérate, mira. Aquí está mi bolsillo. Muerto, otro, muerto, otro. Vale, vale, vale. Oh, lo mataste tú también, Dari. Sí, sí. Bien, bien. Cuatro, puta madre. ¿Ven? Era ser mitad y mitad. Claro. Entré. Una versión no podemos, pero... Estoy aquí, eh. Ocupa ayuda, me está rushando. Sí, voy a ir, eh, güey. Estoy corriendo en lo que... No mames, no tengo nada. Alguien vaya con churro, güey. Hay gente en nuestro loot, hay gente en nuestro loot. Donde nos morimos, Vicky. Es que estoy bien lejos, güey. ¡Ay! Dariq, aquí al lado, güey. Me asustaste. ¿Eras tú? Sí, soy yo. Güey, pero es que no me la han puesto porque yo no llevo nada. No, Dariq, acá atrás, güey. Es que te escucharon porque me disparaste, güey. Pero no, son otros, entonces... Sí, son otros, son otros, son otros. No, ellos están por loot. ¿Quién metes loot? Quieren que vaya por más loot, o sea, en cinco minutos... No, si quieres, si quieres ponga una cama cerca y... Ay, yo pensé que ya le iba a poder. Y apareces y agarras tu propio loot. No sé si... ¡Ah! ¡Qué susto! Güey, ¿no era este? Ah, sí. Ah, está muy cerca de un puto edificio. No puse ni una cama, eh. Juego a los pros. Ey, si llevamos siete puntos es porque no somos gratis. Somos... Dios. Nos llevamos impuestos. No, tenemos 900% de descuento, güey. Nos llevamos impuestos. Somos España. A rey de España. No sé si llegue. No sé si cuando llegue va a haber cosas ahí, la verdad. Tú confía, tú confía. Ni de puta broma. Ni de broma llego viva ahí. No, ya, o sea... No, llévate un armito, aunque sea un... Es que aparecí en medio de la nada, o sea... Voy a darme un misil nuclear. Ya, ahorita tengo... Vicky, ven a hacer un parkour para que te digas mil cosas. Top dos lauta. Dilancito van top dos esos güeyes. Güey, hay mucha gente donde moríamos, puta madre. Sí, hay un barba. Sí, buenísimos. ¿De qué hablas este güey? ¿Cómo te ves? Yo me chingué a dos, pero... Güey, a mí me ven, o sea, desde legítimos. O sea, yo estoy entre arbustos y el cabrón está en una montaña y me ve. Los berrus no se ponían como un color así súper específico para poder ver en la noche y poder ver mejor los jugadores y así. Que tienen como mucha, pero no sé, ni siquiera se hace de noche ahorita, según yo. Oye, ya no hay assault rifles, ¿no? Según yo no se hace de noche, pero si se hace de noche nada más. ¿Qué fue eso? Deja de quality metal para hacer armas. Estoy viniendo por armas. Ok. Ok. Los filtros, ah, los filtros de envidia. Esos son los que se ponen. Los de envidia. Yo le subí la saturación a la mierda. O sea, no mejoré nada más. Está en penúltimo. ¡Vamoo! Sigan matando mejor. ¡Vamoo! 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 Hay un equipo más malo que nosotros, chicos. ¿Cómo es posible que hay un equipo más malo que nosotros? No vamos. Ahora qué rico. ¡Calladito! ¡Oh! ¡No vamos últimos! ¡Claro y calladito! Oigan, ok. Los últimos sabemos que ganan 350. ¿Los penúltimos cuánto ganan? Como 380. 351. Ah. Creo que los penúltimos y los últimos ganan lo mismo. Ah, sí, perdón. Son como los del 17 al 20 ganan 350. Sí, del 17 al 20 lo mismo. Ah, bueno. Ok, entonces 16, ¿no? Casi me emociono. El 16 creo que son 420 dólares, creo. No, no, no. El que sigue son 380, una mierda así. Ah, ya. Oigan, de aquí arriba. Ah, es cierto. Pero es 80 y luego creo que 420. Luego 500. Y luego 770. En las construcciones no se puede construir. No, o sea, desde arriba la base veo una. O sea, del domo veo una base. Oh, sí. Mira, yo estoy atrás de estos güeyes. A ver si podemos matar a alguien. A la mierda, así se siguen dando ahí. Mira, este es que eschol, eh. Y eso que ya el factoid ni está ahí. ¿Verdad? Capaz ni sabe. Gente, si ven cosas en el piso me avisan porque estoy yendo desnudo. Nah, me mataron por atrás, güey. La puta madre. ¿Por aquí hay alguien, eh? Nah, si se ocupa un casco y mínimo casco y peto, eh. Lo pegué a alguien en 100%. Por 100. Nah. Le pegué, le pegué. Gente, tengo miedo. Hay uno que está acá. No tengo ni una bala. Ay, no mames, Dari. Casi te pego a ti. Ah. No puedo hacer nada. No tengo nada. Era para ir con balas, aunque sea. Esperate, es que escucho como gente de todos lados. Me has cagado. ¿Qué hago acá? Hola, verga. ¿Dónde está la bajada ahora? Ok. ¿Dónde está este, verga? Yo estoy arriba del domo. Estoy molestando nada más. ¿Se puede esto? Campear. No, no puedo, güey. Soy mierda. Sí, sí, sí. De hecho, desde arriba, ¿por qué no matamos si no vamos así al techo? Venga, el domo. Venga, el domo. No. Esa es la mierda. Nos llenamos de bolsa aquí. No, no le atino nada. No le tragan balas. No, siento bien relacer. No me acuerdo cuál es mi puta Sensen Ross. No puedo disparar con el AR. Tengo que hacerme una serie. Es que tú los instalaste, ¿no? Pues, ¿cómo que los instalaste? Es nueva la PC, güey. Ah, sí me refiero. O sea, tengo todo en cero. Tuve que poner las que iban en saurita. Y, tío, no me acordaba... O sea, tengo unas diferentes porque el teclado está en idioma español y el otro está en inglés. Ya desde ahí, de la verga. Voy a hacerme... No, es que la Semi me pega tanto, ¿no? O sea, van a ser... No sé ni dónde estoy disparando, la puta madre. No tenemos nada de armaduras, ¿no? Ya como para no buscar, ni siquiera. No, pero voy a llevar, voy a llevar. No tenemos armas tampoco. Oye, contra donde estás tú, encuentras... También hay... O sea, hay armas y armaduras, pero no hay balas. O sea, si suben y vienen con balas, podemos estar aquí infinitamente, ¿saben? ¡Voy! Pero, Pac, o sea... O sea, hay personas y las matamos a la mierda. El... Miren, por hecho, está bloqueada, ¿eh? Nomás traigan bolts así. Y con monográficas o algo. Ahí está. Balas, healing. Te subiste hasta arriba, counter. Sí, hasta arriba. Llevo balas, entonces. Llevo dos stacks, ¿no? De hecho, dos arriba, uno abajo. Cosa que van a... Van a ver hacia arriba y el de abajo lo mata. A mí me quedan seis balas. O sea, tienen que traer unas cuantas. Yo nomás traigo unas... Traigo cien, pero pues no son suficientes, la verdad. No, pero traigan más. Miren, yo por ahora... ¡Mira! Como unas quince armas. Yo puedo llegar... Pero me da miedo que me maten y perder todo. No, es que no tengas miedo porque las cosas se consiguen muy rápido. Además, le voy a tirar cosas... Vengan desde la base y le voy a tirar cosas ahí abajo. Por si no quieren venir hasta acá arriba. Va, me va a llevar dos stacks de balas, entonces. Amigo, tres o no, cuatro o cinco. Vicky, te va a tirar un montón de cosas, ¿eh? ¿Estás haciendo acá dónde? Yo traigo muchas balas. Ahorita no, corazón, estoy en un torneo de rust. Ok, entonces sí, mejor tú subes. ¿Subo? No sé de hacer parkour, pero no hay daño de caída o sí. Pero ¿dónde hay gente? ¿Dónde hay gente contra el payo y desde el piso? Están en 150. Arriba de la montaña de Nive. Es que no se... Ay, chico. Eh... Estoy subiendo. ¿Cómo subieron hasta allá? Ah, ya vi. Está que me va a bailar, yo creo que está que lo hago a bailar. Oye, es que... Estás hasta arriba, ¿qué? Hasta arriba. Sí, hasta arriba. ¡Ay, me están disparando! Está que lo estoy a bailar. ¡Wow, güey! No sé... No, 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 no. No sé cómo se sube. ¿Qué es lo que se lo acabó? Güey, está bien. ¿Por acá? Tengo miedo. ¿Dónde les disparas? Se la vino Jeto. Estoy disparando lo que veo aquí. ¿Pero dónde están? Están en 150. Entre 120 y 150. Porque están corriendo por todo lado. Están como por el bosque. ¿Cómo subieron? No los veo yo, eh. Te tiras... Ya no sé cómo subir acá. Ah, por acá. Ah, debe ser por allá. Madre santa. ¿Qué pedo el parque? Madre, madre mía. ¿Arriba crees que nos hagamos kills con Teroné? Sí, sí, sí. O sea, sí, con puntería. Porque también no podemos hacer milagros. Claro, claro. Pero, miren, acá arriba yo ya tengo como por ejemplo 5 chestplate. Tengo como 15 armas. Estaría bien que alguien abajo recoja las cosas para que en el raid no nos hagan mierda. Claro, mierda. Ah, bueno, para allá. ¿Por dónde subieron? ¿Dónde están? Madre, tú quédate abajo. Es imposible que subas un poquito. ¿Por qué? Bien malo. Madre, te va a tirar cosas. Hay que hacer parkour, ¿verdad? Me estoy diciendo que soy mala para el parkour. Es malísimo. ¿Para ahí? ¿O hay una forma más? Sí, es cierto. Madre, te va a tirar cosas. Quédate abajo. Oye, una hora para subir, eh. Quédate abajo. Antes quedate sin balas, pendejo. No voy a dar nada. Lo di todo. Dio vergüenza. No, dale. ¿Ya? Ya casi llego. Escucho los balazos del furro, güey. Soy yo, soy yo. Te traje un stack así full, eh. 128 balas. Mira. Ven. Y mira por qué estaba cambiando estas cosas. Mira, ven. Vas a ver la magia. Mira, papá. Mira, estas tres se regeneran cada... Tiene un momento para que te hiciera el Shokas y me dieron estar de jeringuillas. Como cinco a diez segundos puede ser. Necesito craftear una LMR. ¿Eh? O vamos con pistolas de clavo, chica. No, mami. No, aquí hay un montón. Churro, ponte de lado de la base y te va a tirar muchas cosas. Sí, sí, sí. Yo también les puedo tirar puntas. Pero muchísimas, eh. Yo quiero subir contigo. No más que uno se quede ahí. Es que necesitamos... Mary, estás haciendo parkour. Mira, me estoy llenando de inventario para... Para donde me voy a ir a la casa. Ok, te puedes poner abajo, dirección a la casa para tirarte cosas yo. Abajo, dirección a la casa. Ok, creo que lo hacía yo entonces. ¿Qué está baneada? Esto es un... Ah, la LMR no se puede usar. No tiene casi caída esta cosa. Ah, vale, vale. Si, pero dos putazos de este lado. Estamos disparando desde acá arriba a nosotros, pero... Ok, si ya estás. ¡Oh, muchas subidas! Ok, ya estoy en dirección a la casa. ¡Uy, hasta no te pase, weón! Ok, voy. Ni, es, es headshot. En la automática. Sí, pero vas a ver un puntito verde. Sí, pero ¿por qué estás de otro lado? No, pero te hiciste dirección a la casa. La casa está en la dirección... ¿Atrás está? No, es el dije que ha hecho todos. ¡Vamos, traigas a todos aquí! ¡Ay, es cierto! Estaba viendo... Estaba viendo mal. Ok, lista. Estoy en la hueva. ¡No! ¡Ay, un perro! Bueno, ya ahora sí. Ya estoy aquí. Me dice si ves cómo cae una chestplate. Me tratan de adivinar dónde está corriendo el impacto. No, mami. ¡Oh, de hecho sí! Ok, te vas a tocar. Puta, no tiene nada de este huevo. ¿Vamos a ir allá, Adri? ¿Y qué hago con esa huevada? Sí, estoy cariño. Y llevarlo a la casa por el piso para no agarrarlo a la casa. Ah, esas cosas... Ahí está mi loot por ahí, ¿eh? Sí, ahí está. Te lo juro que este dato está encuerado y no se muere de headshot, güey. Qué puta huevo. Puta, ya me vieron, ya concha subido. Bueno, faltaban cosas, pero... Son muchas ahí. Y ahorita, supongo que Vicky y yo vamos a bajar con un montón de cosas también. ¿Sí está muerto? Sí, estoy tratando de ver si me mató a alguien por acá. Oye, vamos a hacer lo contrario a lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a llevar puras armas, nada de cosas para que... No, bueno, creemos. No se puede, no se puede. No se puede ir a rapear. Está complicado, la gente está muy atenta. A ver, yo estoy viendo... ¿Dónde estabas, Darik? ¿Dónde te mataron ahorita? ¿A quién le estoy yo? ¿Dónde matamos? ¿La última vez que estuvimos los tres? En G9. Sí, hay gente hacia 100, pero como muy atrás en los arbustos. ¡Concha subida! Hay un loco. Hoy me acabo de parecer que me estoy disparando. ¡Somos ustedes, soy yo! Con G9, no me disparen. El calado que le estoy disparando soy yo. No, no, no. ¿No tienes que chotear ahorita o sea? No sé, pero mira, que hay una bala. Porque no, como no me da más vida, no sé. Puta madre. Mátenlo al otro calado, soy yo. No, Peter, soy yo. No, 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 no. A usted ya no le digo. Usted en el bosque, yo llevo. Peter, soy yo. ¡Viene uno por mí, chicos! ¡Viene uno por mí, chicos! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡No, hombre! ¿Viste a ver, bebé? ¿No te mató? Sí, me mató, me mató. ¿Yo en mí lo veo? Ah, ya lo veo. No, le metí un arma. Nada, voy a sacar el bowl, pues. Ya lo vi. Es que no sé ni cómo, ni con qué salir, ca. Me quedé sin balas, wey. ¿Tienes balas? No. Ah, sí, las que me diste, bebé. Ahí te le pegué. No, qué me va. Está mal. ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cuál? No sé. ¡No, se murió el otro! ¡Se lo maté a uno! ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya vi. Ah, es que no hicimos tan suerte. Ah, se mueve la dos, se mueve la dos, ¿no? Bueno. No, no, no. Hay un wey vivo ahí. Wey, vamos. Es que el arma se lleva para arriba. No es acá, ¿no? ¿Qué era el LPD de Hatchup? Yo le metí dos balas, pero no sé... Toma, mejor que esa puerta está abierta. Ah, sí, no sé. Hay otro penetro. Ah, ok. Ya nos vieron. Ya somos target. Ah, shit. Necesito armas. No tengo... Está bien, tenemos. Si lo vieron, van a ir a usar ustedes. Está bien, dice el lad. Toma, toma, toma. Aquí tienes una... Esa, no, esa no se puede usar, creo. La LR. ¿Cómo que no? La buena madre, no puede ser. La R. ¡Una teta! La LR. LR. Ajá, está baneada esa. ¿Está baneada? La LR 300. Me dijo el chat, creo, que estaba baneada. Pero si aparece un montón. Tenemos de esa, no mames. O sea, siguen ahí, eh, siguen ahí. Yo también estaba usando todo esto. No mames. ¿No se puede usar la LR? ¿Me pegué una? Estas son las que hemos estado utilizando hasta ahora. Finigones, estamos matados. No, mamá. Eh, no. Se te agregó la de la kill. Están matando, pero no se puede. Pero lo maté, lo maté. Ah, sí, dice que sí. Sí se puede usar, sí se pueden usar, se pueden usar. No, hay que ser como cosa, gente. No hay cosa allá en el piso. Ah, ok, ok, ok. Qué susto, weón. A la izquierda sigue habiendo un pendejo todavía, eh. A la derecha también, uy. Oye, Vicky, ¿me vas a suicidar? No, no, voy a ir y voy a traer puras balas. Hay daño de caída, weón. Puta, mamá. Baja, counter, counter. Nomás baja, yo te llevo balas, amigo. Ok, ok. Y también, eh, gringas, ¿puedes? Sí, man. ¡Qué la verga! No, ese llegó muerto. No duró nada, weón. Puta, la cae. Oye, me quiero bajar de aquí. Yo quiero ir a pelear ahí. ¿Puede? Ya no tengo balas. Oye, y si me aviento y me mato, pero mi cadáver llega hasta abajo y ya solo luteo mi cadáver y así. Pues eso se puede hacer. Bueno, entonces ya no vas a estar arriba, counter, si no puedes no llevar balas. No, no, yo también voy a hacer eso. Y voy a llevar un montón de loot. Vale. Porque si muero, pues recojo mis cositas. Creo que ya está en cofres. Sí, sí, estoy hacia la casa. Ok. La LMG no se puede, la LR sí. No, me pueden revivir, weón. Vengan, revivadme. Aguanta, weón, deja ver si alcanza de llegar. No, se me cayó la LR, hubiera bajado sin nada en la mano. Ok, tengo un 30% por habilidad. Ok, tranquila, Vicky, todo va a estar bien. Ya casi llegamos. Oye, a ver dónde estoy, ahí voy a dejar cosas y si no revivo. Ok, ok. Para que los agarren. Ok, morí. ¿Cuánto tiempo tienes? Puta, no tengo ni idea, me sacada. Ahí sí, fallé. Está bien, prefiero eso a tener que bajar el puto partido otra vez. Wey, me están disparando. A la verga. A la mierda, hay gente aquí abajo. No, desde arriba. No juegas que abajo hay gente. No, creo que están subiendo. Sí, están subiendo, eh. No, vieron nuestro spot. Sí, porque dispararon desde arriba. No, nuestro spot. No, igual mínimo. Ok, voy a ver si puedo hacer algo. Valió verga. Valió verga el spot. No, mis cosas, wey. Yo, no mames, de haber sabido, no me tiraba. Los esperaba ahí. Muerto uno, muerto uno. No, 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 voy, 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 voy. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Yo no veo gente ahí. Tampoco. Hay un wey de arriba. Está en el lado de la cúpula. No, por atrás de la casa. Por atrás de la casa. Puta madre. Concha subida, wey. Está afuera de la casa. Se fue para arriba, mi... Wey, no, es que está en full armadura. Está con un militar, ¿no? Está con un militar. En la entrada de la casa. En la entrada de la casa. Con la LR, eh. Está con la LR. Salgan con la LR rápido, wey. Voy a tratar de... Voy a ver si puedo recuperar las cosas de cuando... Que sea la que días quiera. A mí se me viene un militar, wey. Mierda, no tengo casi putas balas, yo. Hay uno tirándose del domo, wey. No, me voy a morir. No tengo nada. Oye, ¿había alguien en esta casa? Un pendejo. ¿Cómo es el domo? Sí, ¿de acuerdo de la casa? No, y afuera. Afuera de la casa. Hay uno afuera justo de la casa, sí. Creí que no me iba a voltear. Está mal, no hay jeringas, ya, wey. Se llevaron todas, chicos. Yo ganaba de... Voy a salir encuerada, a ver si tenemos estas cosas. Sí, salgan encuerados con arma, nada más. ¿El bolt se puede usar o no? El bolt, sí. Pero si no vino por el bolt. Puta, qué estupidez, wey. Voy a gastar un bolt. Mira, lleva un winnestime de cinco. Nos han matado todos una vez. Tranquilo, voy a... Uno siempre voy a donde fue feliz. Voy a ir donde está la guerra. Uy, aprecio con arma, acá ya. Muerto, 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 muerto. Ya, bueno, bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Acá atrás de la casa. Tengo dos balas. ¿Guaja? ¿Dónde está la gente? Te cúo, paco, aquelante. Ok, voy, eh. Lo looteo y me meto. Ahí está. Salta un arma, déjame, no pide ese batón. Ten, 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 aquí te la tiro atrás. Una acá. Ok, creo que me están viendo. Espérate. No, no, lo looteé todo, lo looteé todo. Sí, ven, no pinta afuera, ¿no? Supongo, porque estaba con personas afuera. Ay, verga, es un venado, hijo de puta. Ay, güey, también está como venado. Ay, churro, qué asustó. En el domo, en el domo. No mames, me mató de un puto tiro, güey. Ay, dejé las cosas afuera, güey. De la afuera de la casa está acá, otra vez. Está arriba el domo todavía. Sí, cari. A ver, voy por eso acá otra vez, ¿no? Ah, bueno. En el domo. Ok, gracias. Que se muera, que se muera. Ok. A la mierda, no, me mataron. Dios mío, pero ¿por qué se mueve tanto esta pinche arma? Sí, no se da un huevo para arriba. Por revivir, 40% de probabilidad. No, me revivieron, creo que hay mucha fe, hay mucha fe. Yo le llegué por atrás y me lo chingué. No tiene sentido. ¿A los del domo, güey, o a cuáles? No, 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 a los que estaban aquí en la casa. Ay, verga, me balancearon. No, van a farmear, ellos se dieron cuenta que estamos blanco fácil. Y ahora, ¿qué haremos? Vamos a darle el punto de decirnos que nos den 5 dólares. Sí, un dólar por mundo. No, a ver si puede revivir, no. Y somos dos contra el mundo. Era un 40%, te lo juro que 40% es mucho. Tenky, tenky, tenky. A ver. Es una bola de bola, no me había fijado. Hola, bro. Oye, son tres, güey, son tres, churro. ¿En la casa? Vamos afuera de la casa, güey. No, o sea, está bien. Sí, sí, me piden, me estaba poniendo de mí. Me peguí. Es que estoy güey. Oye, acá está, tranquilo, gente. No me morí. No creo que me da tiempo de agarrarles. Me hubiera agarrado algo. Ok, voy a ver qué... Ay, aparecía fuera por todo esto. Ok, voy a ver si puedo recuperar algún arma. Antes de que me vuelvan a balancear. Sí, sí, vamos a recuperar armas. Puta, ya me vieron. ¿Quieres salir de una? Pueden salir para distraernos ustedes. En lo que veo, sí puedo agarrar algo. Hay que matar a Mari, creo. No, entraron, 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 ¿eh? Están adentro de la base. Entraron y todo. Puta, ya cagado. A ver, es que no tenemos muros. O sea, de la base, base, o del murito ese que teníamos. Del murito, pues, del murito. Ah, what, ¿por qué aparecía afuera? Oye, ¿y mis cosas? No mames, me vaciaron. Bueno, no tenía nada. El verdadero teníamos. No tengo nada. Uy, ya se están yendo, ¿eh? Sí, se están yendo. Ya se llevaron los armados. Aparejan en otras camas, mamá. Se van a cansar de esperar ahí. Aparejan en otras camas y se ponen a... No, pero ya no hay nada. O sea, ya. Ya regresé caminando y me vieron y no me dispararon. Es que no se puede meter a la base todavía. Si se pudiera, wey, paríamos en la mierda ya. ¿Agarraste el loot de Kimmerio o no? Sí, agarré un arma. ¿Tienes un arma que me das? Sí, mira, toma. ¿Y balas? ¿Y jeringas? Y toma jeringas. Toma balacera, no tengo ni un arma, ¿no? Espérate. Aquí me pondré aquí y balas. Ahí tienes. Pero en vez de crafteo podemos ir al domo y traer las dunas. Pero bueno, pues así me voy a ir. Ah, está afuera. Hay un montón de gente. No. ¿La MPS5 qué balas usa? ¿Chiquitas o grandes? Es que no tengo arma. ¿Quién se ha metido, eh? No me digas eso, cabrón. Arriba, afuera, afuera gente, eh. Tengo ocho fucking balas. Por fin una arma. No, me revives, Mari, me revives. Ven, ven, ven. Acá atrás. Sí, 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 te revivo, espérate. Se lo estoy seguiendo. Ahí se toma de arriba. ¿Están cerca de la cara? Creo que nos están rushando, eh. No estoy seguro. A ver, yo también creo que nos están. ¿Y mi arma? Ok, ya los vi, ya los vi. Están descoordenadas, descoordenadas, por favor. No, uh. Tengo tres balas aquí. Aquí, literalmente afuera de la casa, en el muro donde no. Puta, de atrás, ¿qué mierda? Güey, están literalmente sacando. No, era del lado derecho, güey. ¿No se salen a chambiar o qué? Sí, ya más a mi policía. Gente, ¿qué pasa en la casa? Oye, ahí. Güey, está en el otro lado. ¿Qué patas esos? ¿Qué patas son los mocos? No, estoy viendo, pero no hay forma de subir. ¿Qué patas son los mocos? A ver, tengo un bot. Oigan, me mataron con una puerta abierta. Tengan cuidado. No puede ser, güey. Están afuera, güey. Y tal, disparé, disparé, güey. Disparé. O sea, sí le disparé. No, no, mames. Están todas las puertas abiertas, amigos. A ver si hay alguna armada en el sur. Cierren las puertas antes. No, pero yo caigo. No, no puedo. Las puertas están abiertas en mi counter. Ah, su puta. No, hombre. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En verdad van a ganar gracias a nosotros. Voy a ver si me puedo subir al domo y agarrar algo de arriba del domo. Uy, me está matando un cerdo. Yo digo que hagan eso, eh. Hay que tratar de subir al domo otra vez. Y bajamos ya con cositas de ahí, güey. No puedo armadurro, yo soy armadurro. Ahí que lo gusta. En verdad es una armadurra. Auxilia me está matando un cerdo. Bueno, mejor eso, mejor eso. Igual si estamos sin arma. ¿Cómo es la regla? Me está matando un puerco. No puedo subir aquí, güey. Miren, esto es como el efecto mariposa. No tengo nada. Un muro hizo esto. Voy al domo. Me voy a subir al domo hoy porque aquí spawnean cada cinco segundos armas. Y desde aquí les... Buena, buena, buena idea. ¿Qué mierda? ¿Por aquí no puedo hacer el parkour? ¿Me subí a lo pendejo? La MP5 está bloqueada. Ah, no. Para, 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 para. No puede ser, no puede ser. Puerta abierta. Ya está todo abierto igual. No. Incluyéndome. O sea, mira. Después de esta cogida, incluyéndome. Ok. Está bien. Hay que autorraidear todo. ¿Por qué? ¿Ese puerta está abierta? No es eso, te va. Hay que gastar todo lo que tengamos nosotros. A ver, espera. ¿Muerto? Buena, buena. Si está muerto. Mira, lo voy a traer. Hay puertas, pero no va a ser de dónde. Quería cerrar la puerta, churro. Me mataron. ¿Haz algo? Tranqui, 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 tranqui. Ahora, aunque hayas matado. Mira, voy a tratar de ir a lootearlos. Mataste a alguien afuera de la casa. Pero, ¿dónde es? Ya cerré la puerta, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Mari! No, chingos. ¿Puede estar más no sirve? No, hombre, güey. Ahí afuera de la casa, ¿eh? Hay que matar al que está afuera de la casa. Tiene todo el pinche loot, amigos. Hay como tres personas, o sea, afuera nosotros uno. No había visto eso. No tengo ni un arma. Eh, pues, ¿qué dijo? Vamos a craftar. Ah, espera, aquí hay armas. Ah, pero es la MP5. Ok, puede entrar, puede entrar, ¿eh? Cuidado. Ellos fueron... Se acabó la puerta abierta, semiabierta. O sea, no salgan o van a morir en un segundo. No hay balas, güey. No hay nada. ¿Cómo se hacían las balas, chiquitas? Necesito un arma, amigo. Me los hago un arma. Yo necesito... Me voy a inmolar. Pero, pues, no tenemos, ¿no? Te vas a inmolar. Larry, ¿qué vas a hacer? Tienen balas, chicas. Adiós, ten. Ahí está, voy a hacer balas, chicas. Ahí hay una escopeta. Ay, no hay balas, chicas. Pasa, pasa. Ahí las escuelas se cobran en el que estoy parada. Ah, ya. Ahora sí. Ay, levántame. Guau, güey, qué pedo. ¡Ay, qué pedo! Güey, qué mierda. Es verdad, porque no estuvimos con lanzagranadas. No, 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 no. No lo hagas, es mal idea. Créeme. Acabo de romper una de nuestras paredes. Oye, Larry. Digo, churro, churro. Ey. Cubren, cubren la paredes. Que se termine de romper. Tiene 10 de vida, creo. Que dijo algo así como de... ¿Eh? Güey, la puerta está a 8 de vida, amigo. No puede ser, güey. Cubren, no, cubren. Que están dando un martillo. No, el alma es de arriba. No, no, no. El pasta dijo... Porque creo que no le dicen nada, lo peor. Fue como, ¿qué mierda hace eso? ¿Teníamos terraza? Para ver. Sí, tenemos. Tenemos, pero no se puede ver bien. No, mamá, mamá. Supongo que si puedo mejorar a metal, ¿no? Déjenme mejor la puerta. Voy a ver si puedo mejorar la puerta, chicos. Están en 240. Porque la puerta está abierta, no deberíamos... Están en 240. No, no abran puertas de la calle ahorita. 200. Están en 230. 240, 230, ¿ok? Se están yendo. No se van a ir todos vivos, se lo juro. Estoy tratando de vergarlos con un puto... Con una... Con una maldita SMG, güey, a esta distancia. No mames el lag. No escucho, güey. ¿Dónde está? Se fueron, se fueron, se fueron. Se fueron, se fueron. La idea y me... Ya lo reparé, ya lo reparé. Está bien, gente. Fue mi strat. Gente, ¿se fueron? No, escúchame, están 210, uno corriendo. 210 en la carretera. Son dos, creo, son dos. Le pegué a uno, pero yo creo que le hago nada. Madre, uno, escúchame. Todos tenemos errores. Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¡Es un pollo! Ok, a ver. Cuando comiencen atacar, asegúrate... Para puta, participé en algún subfusil de acá, pero no puedo hacer más. Igual, estoy en tres minutos. Ay, en tres minutos comienza el raideo. Craftien Akas, craftien Akas, chicos. Por favor. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. ¡Puta, hay otro huevón aquí! Oh, sí. Ahí voy, Darick, ahí voy. Es que para salir de la caja. No tengo, no tengo a caja. Voy a ir a mi lugar de loot. Te voy a perder la... Ya lo vi, ¿eh? Está delante de mío. Voy a salir. ¿Esa la será que le sirve? Acá siempre hay cosa, gente. Voy, ¿eh? Muerto, 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 el de afuera. ¿Es así? No, voy. Si pudieron salir las bolas explosivas, esas también estaban... Creo que esas sí, las que no se pueden hacer son las incendiarias. Hay un huey. No, no puedo correr. Hay un huey aquí, ¿eh? ¡Puta! Lo veo que ni siquiera son del mismo team, creo. ¿Lo bajaste? Nice. Sí, pero esto no tenía nada. Creo que iba a lootear. Gente, que la estivemos acá. Se me acaba de ocurrir. A ver, ¿cómo se hace la de acá? Es que estoy buscando, necesito unas cuantas cositas y creo que ya puedo craftear unas cuantas. Sí se fueron con todo el luz, ¿eh? Sí, se fueron para acá, pero no sé qué tal. Necesita la calidad de madera. Necesitamos para esta huella el cuerpo fusil y medio metálico. Tengo 15 balas, güey. ¿De cuál es? ¿De cuál? Es verdad, puta madera necesitamos. Voy a salir sin nada y voy a lootear. Trae madera, trae madera. No es que no hay nada. Ah, lootear componentes y recursos. O sea, sí, sí, vean lo que haya de todo. Sí, lo tienen, lo tienen. Madera también. Yo voy al domo. Voy al puto domo. Sí, ve al domo otra vez. No sé feliz. No sé, ve y haz lo que te haga feliz. Igual, en 50 segundos nos pueden reidear, ¿eh? Sí, tranqui, tranqui. Ya no, está literalmente cancelando chido. La estamos pagando chido, güey. No pasa nada, güey. Vamos a defender con un hacha. Yo tengo un hacha. Cuerpo de fusil, no hay cuerpo de fusil. Que sobre todo es el equipo que le tocó aquí cerquita de nosotros y vio... No los veo, ¿eh, Vicky? No, ni yo. Muy en metálico. El equipo que le tocó cerca de nosotros fue como de... ¿Por qué tienen un hueco en su pareja? Siento que son los que están en la montaña, siento yo. Sí, según yo. La gente dice 6 AKs. Se dice gracias. Ah, pero pidiendo sin balas. La puta madre. Hay balas, hay balas. O si no hagan más, hay... Tiene que haber todavía sulfuro y... Un minuto. 14 segundos. Oh, no. Esta mierda cuenta cómo ha hecho... Nos toca defender rockets con rockets. Amigos, si si agarramos rockets y vamos a reidear la base de la montaña, ¿no? Mínimo a tirarle rockets. Ya, vamos todos con un rocket. Tenemos un pincho de misiles. No está bien. Ya, son dos horas de reideo, güey. Oiga, encontré el... El U de Vicky. Regreso. Ah, no manes. Mira acá, ¿por qué? Ah, se acabó. Dos horas de raid. Puta, mamá. Me pensé que eran menos tiempo, güey. Es que, según yo, si te rompen todo, pues ya te puedes ir, o sea. Nomás el TC. Si te rompen el TC, ya. Oigan, ¿escucharon algo? Nos saca automáticamente. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Increíble, no mames. Ok, ok, vamos a un TC de una. Al menos para hacer... Vamos a hacer un raid, vamos a hacer un raid. No, tengo un misil, tengo un misil. Pero tengo un güey con lanzarlo en la casa, lo digo por experiencia. No, benchadar. Estamos led... ¿Alguien tiene para... Tenemos un ledder. ¿En un poste de mierda? No, yo no. Acaba de matar un oso. Un ledder. No funciona este tampoco. Oye, van a... Mira, o sea, quiero que sepan que van a venir, ¿eh? En cuanto puedan venir esos cabrones, van a venir. Sí, van a venir. Oye, pues debemos defender la base o atacar. ¿Qué? 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 Atacar, hay que atacar, hay que atacar. Estoy esperando yo. Mira, lleven estos, este... Carga explosiva con temporizador. Estos los tiramos full en una casa y ya... Tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. ¿Qué tiene que pasar? Vamos, no, vamos. ¿A qué casa, por cierto? No hay cocle en cerca. Vamos. Ah, pero necesitamos... ¿Tiene jeringas? No tenemos jeringas, ni siquiera creo. ¿No? ¿Ya no hay? No jodas. Ok, puedo hacer... Yo puse ahí nueve, pero no, no hay. No, yo no tengo ni uno. Ok, vamos a raidiar. Vamos, vamos. Vamos, llevo C4, saca. Vámonos. Necesitamos muros. O sea, es lo más importante, creo. Yo traigo muros de los grandototes y de los chiquitos. Vámonos. ¿Alimento de metal por ahí tiene? No, pues llévense rockets, explosivos. Este... Deja el leather. Curita. No, profe. Es que el problema es que como que pasan cinco segundos. No, si ya te veo un cabrón que sabe disparar, no duramos nada. Ya, he hecho una cuanta jeringas. A ver, tengo rocket launcher. No tengo el rocket launcher. Mayor esto. Ok, ¿a cuál base raidíamos? A la de la montaña, no. ¡Ah, viene gente! Nos trae a nosotros. ¡Ah! No sabe que está abierto nuestro muro. ¡Ah, nos están aventando! ¡Sí, sí! ¡Ya acabamos, gente! ¡Acción vacía! ¿Qué es eso? ¡No, se acaba que grite, llevando sus faltas! ¡No, se acaba que es bruto! ¡Amigo! ¡No, pues se está malo! ¿Qué es esto? ¡Le fallé todo! ¡Le fallé todo! ¡Lo intenté! ¡Pero se está pasando bien topado! ¡A la piedra! ¡Valimos verga! ¡No, se me hace todo de una! ¡Gente! ¡Gente! ¡Huyan! ¡No, mames! ¡Me sacaron todos los E4s y las clays y todo! ¡Todo el pedo! ¡Todo el desmadre! ¡Yes, yes! ¡No, mames! ¡Amigos! ¡Amigos, a defender! ¡A defender, amigos! ¡A defender! ¡No, mames! ¡Perdóname por todo, Rikoi! ¡No, mames! ¡No te lo dices! 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 ¡Ay, mames! ¡Debieron invitarte a ti! ¡Así, ya! ¡La cogida se la llevaba, eh! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Mira, yo desde que no vi ningún rollo! ¡Ya, ya! ¡Puta, navidad, gente! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Feliz navidad! ¡Turu, tru, tru, tru! ¿Taben qué, gente? Este es mi barrio, pasa todo el tiempo. Me va a sentir como en casa. ¿Perú? ¡A la mierda! ¡Oye, un clave! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Se está cayendo un escakasita, eh! Bueno... Yo ahorita... ¡No! Pensé que no iba a ver. Bueno, tío... Fue lindo mientras duró. Fue lindo mientras duró. Fue lindo mientras duró. Fue lindo mientras duró, chicos. Fue lindo mientras duró, chicos. No, no se rindan. Defiendan con piedras. Estamos defendiendo, estamos defendiendo, amigo. ¡Dale todo con las piedras! ¡Dale todo con las piedras! ¡No, chicos! ¡No, mames! ¡Ya entraron! ¡A Vimael! ¡No, mames! ¡Ya entraron! ¡No, mames! ¡No! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! En hormigas, güey, sube y sube y todo se en putiza Ya entran por arriba, chicos No, hombre ¿Puedo poner en el chat que nos raidean o no se puede? Da igual Yo creo que todo el mundo se está raideando Si, escucho por explosión también No, hombre Y se dan vueltas por la playa O sea, encantó la ropa Si, nos saca automáticamente O sea, automático como solo si muero Puto malo, murió Estamos Encontreé armas ¿Dónde, güey? No sé de lejos Estaba sin espalda Yo también tengo que irme a otro lado Yo ya las abandoné con todo respeto Tengo armas, amigo no tengo que hacer todo el puto parkour otra vez siento que nos va que va a valer reata no le dio uno con rocket y no se mueren wey como no se van a morir con un rocket wey le viene un hocico conseguí arma tengo una minigán lo que me faltaba está bien quiero responder dentro de mi casa matame yo también yo estoy encerrado en mi cama no tenemos y si no tenemos y si esto es base profesional porque no es que lo escondí bien chicos vamos a durar los 10 minutos más amigos está aquí no hay armas por aquí no habrá que tomó tomó montas aquí está bien muy intimidante sin poder en los primeros en morir porque dice que ya eliminada esa persona se sentí en el tese a ellos primer vamos en tu cara es una persona fue muy garbis vamos vamos aguanté aguanté raté salgan con piedra no importa wey no mames que hago por acá pensé que habíamos sido los primeros imbéciles los del equipo de jennifer son los que estaban ahí yo creo que mientras ellos nos reideaban nos reidearon a ellos uy god 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 por malo ese se llama karma gente por hijos de puta en tu cara rico ahí oye cuando yo iba a caí me acuerdo que salió volando en tu cara rico ay pero no tenía bala no encuentro el tese vamos el puto oso no lo encuentro amigo tengo que está complicado wey que es el tese ah ya ya me acuerdo ya no darick equipo voy a hacer ustedes con un caballo puta se murió biggie ve encima esa bala que le tiene el único que tenía para defender la casa no tengo una bala que fuera más gente no no quedate no no madre es todo lo que tenía para la casa tranquilo gente que tengo explosivos me lo voy a pegar al cuerpo y voy a correr me lo voy a pegar al cuerpo y voy a correr me lo voy a pegar al cuerpo y a ver como le hacen hermana no no por favor que eliminen más gente ma en que puesto vamos mi modestino te pusieron escaleras que verga me asustaste no me voy a caer me entiendo o sea hay esas escaleras de cagada Me matan amigos Me matan amigos Puta que pendejos Mas traigan posiciones de escaleras para no poder irnos nosotros a nuestra prueba No puedo salir de la fucking base ahora yo A la verga Chai tu madre Le peguen le peguen La blaca nomas arrastran las escaleras con la blaca Mas se demora en explotar esa hueva A la mierda Vamos 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 No 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 Hijo de puta No se mueve todo se marea todo el puto juego Ay que susto Que paso Por que no rompe el susto Por que no rompe el susto Lo esta haciendo a propósito No se lo encuentran escondi Que siempre viene un tiro No se lo encuentran amigo Ya no No se occupe de que si llega Hijo de puta no me remata Marra y no puedo entrar Uy acaba de entrar una bomba kamikaze O algo ahi no se No, no puedo entrar. Tengo que esperar a morir y volver a buscar a la caja. No, están farmeando. Puede ser. ¡F***, qué susto! Chicos, chicos, creo que nos están raideando. Avisa antes, avisa, avisa antes. A defender, a defender. Tengo la sensación de que te que nos raidean. El seco sentía. ¡La madre! ¡Tengo una pierna, macho! ¡Toma! ¡Uy! ¡No! ¡No me da el caballo! ¿Por qué no se murió? La mierda, hay rey por todos lados. ¿Cuántos segundos para que expongas? ¿Cuántos segundos seguimos en top 5? ¿Por qué tienes top 5 arriba? Bueno, hay ni un arma. No, no, no. Top 5 son los top 5 que están ahí abajo. ¡Ah, ya! ¡Hay alguien en el duro! ¿Y qué top vamos nosotros? Penúltimo, yo creo. Top negativo. ¿Cómo puedo saber en cuál van? ¡Ey, vamos top 5 arriba, amigos! ¡Vamos arriba! ¡Hay que aguantar hasta el top 16, chicos! Mira, velo de esta manera. Por esta cagada de risa vamos a ganar 350 dólares cada uno, güey. ¡Eso sí! Y le vamos a ganar 1000 a ellos, concha. ¡Ey! Regalando dinero. Bien humildes. Tengo arma de Vicky. Todos humildes, así somos. ¿Dónde? Es parte de nosotros. ¡Uy! ¡Me mataron acá! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué dejan de disparar? ¡Ey! ¡La escalera de mierda de la izquierda, güey! Vieron que agarró a Almond, me matan. Ah, espérate. ¿Quién es más que ustedes? De hecho, ¿ustedes o ellos? Voy a dejar marca en el mapa. Y así decía, ¿por qué me están disparando desde mi base? ¡Una, estoy bien ya! ¡No! ¡Le iba a tirar! ¡No, es mi base! Oigan, pero mataron a mi caballo. ¿Qué vamos a hacer? Chicos, ya no tengo respawn ya, güey. Ya no tengo respawn, güey. ¡No, no, 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 no! ¡El pendejo que... ¡Voy, voy! Mario, no dejan tu caballo de mierda. ¡Este no va a ayudar a nada! ¡Potaz! ¿Por qué me metieron desde el mismo lugar? ¡No entiendo! ¡No! Oh, ya está. ¡No! Ya está, ni modo, chat. ¡Ya está, ni modo, chat! ¡Ya salimos! ¡Ya nos sacaron! ¡No mames, no! ¡No! Quería seguir. ¡Gis! ¡Gis! Solo morimos 79 veces. ¿En qué puesto quedamos? ¡Total 15! ¡Dedrites! ¡SETEYNUVE! ¡SETEYNUEVE! total 17 muertes y como se que toquen 0 0 0 9 2000 no quedamos en último lugar bien hecho equipo que no se